Hugo Chan Hugo Muñoz ¡Madrid! ¡Madrid! Hasta arriba de tatuajes Yo entiendo que sí, personas súper creativas Duelen muchísimo más, tío Esa presión que tienes al final como empresario y como cocinero Y la responsabilidad que tienes, como decías, de 24 familias, ¿no? Sí Bienvenidos al podcast de Talent Class Hoy estamos con Hugo Muñoz Hugo es el fundador y cocinero del restaurante Hugo Chan Cuenta con un sol re sol y con una estrella Michelin Hugo, ¿cómo estás? Nacho, bienvenido, un placer estar con vosotros Muchísimas gracias, encantado de poder entrevistarte Por haber venido y deseando estoy conocer de tu historia, tus orígenes Cómo empezó todo, ¿no? Si quieres empezar contando por qué decidiste ser cocinero Y cuándo, si recuerdas ese momento en el cual dijiste Oye, la cocina me gusta, creo que tengo talento y me voy a dedicar a esto Bueno, saber que tienes talento, ¿no? Es complicado con la edad que yo me empecé a dar cuenta que me gustaba Porque era muy joven Yo, como cuando tienes 18 años y te preparas tus estudios Y entras en selectiva y llegas a la universidad Yo entré en una ingeniería ¿De verdad? Sí, sí, sí Joder, no tiene nada que ver lo estructurado que son los ingenieros, ¿no? Con lo creativo que son los cocineros Por eso lo dejé Evidentemente, evidentemente Pero me gusta mucho la física Y, bueno, me metí en un ingeniería de caminos y tal Bueno, estuvo bien Pero cuando venían amigos a casa Yo me daba cuenta que sin tener ni idea de cocinar Esto era de tener 18 años Me di cuenta que O me daba cuenta que No era buen cocinero, evidentemente Pero sí que me enamoraba mucho en que se lo pasaran bien cuando venían a casa Que estuviera todo bien Comprar los cereales para esa señora se venía a dormir Al día siguiente que le gustaban a mi amigo Cuando hacíamos un bocadillo intentaba cantar el pan Para que estuviera caliente y crujiente y rico y tal ¿Con qué edad esto? Siendo adolescente Nada, 18 años Y esta es la base de lo que es un cocinero Un cocinero es alguien que da No solo Además yo tengo un restaurante Pero creo que la parte más importante del restaurante No es solo cocinar Es Yo, desde que tú entras por la puerta Y entras a mi restaurante Yo me hago cargo de ti Y quiero que esté todo a tu gusto O lo más cerca a tu gusto que pueda ser Al final nunca se puede contentar a todo el mundo, evidentemente Y tenemos que aprender a que esto es así Pero De ahí nace yo creo que la pasión O lo que es realmente cocinar Que es tu invitado Es tu comensal Y lo tienes que cuidar como si estuviera en tu casa Prácticamente Esto es No solo cocinar A lo mejor es una parte del negocio Que los cocineros nos centramos mucho en cocinar Y yo creo que donde está realmente la clave de esto Se presupone que si tú has estudiado cocina Y has currado en buenos sitios Tienes que más o menos cocinar bien y defenderte Pero creo que la diferenciación es La suma de todos los pequeños detalles Que al final hacen que Pues la gente venga a tu restaurante O vaya a otro ¿Tú recuerdas cuando hiciste Cuando creaste un primer plato Por primera vez Y esa reacción de a lo mejor De tus padres De tus amigos Pues mira No fue Bueno, evidentemente sí que me acuerdo En casas de amigos Cuando yo estaba estudiando Yo estudié con Salvador Gallego En Morales Salzal Que era un restaurante que tenía Un extra de Michelin Un gran restaurante Cocina muy estilo afrancesado Que nos dio una buena base de cocina Pero sí me acuerdo de platos Que yo, claro Todo lo que aprendía Iba por las noches a Vivir con mis abuelos Y lo cocinaba en casa O cuando había un fin de semana Y venían unos amigos de fuera Mis padres o tal Pues a lo mejor cocinaba Pero sí me acuerdo El primer plato que hice Fue en un restaurante En Kabuki Estando con Ricardo Sanz Que es un crack Y es bueno La verdad es que le damos todos Mucho por lo que ha sido Y lo que es todavía Evidentemente Que todos los grandes restaurantes Japoneses de Madrid O que hacen esta palabra Muy mancillada fusión Que a mí no me gusta mucho Le demos cosas a él Él se escapó del servicio Todavía queda un cliente Que es amigo Y le hice una manita En época de setas Encima de un nigiri Y esa fue la primera creación Que hice en un restaurante Que está mal hecho Porque Ricardo no dejaba hacer eso Y yo me colegí Y se caía mi primer plato En aquella época Que no era un plato bueno La verdad Eso era una manita Puestra encima Una bola de rados bueno de sushi Que era la receta de Ricardo Evidentemente Pero esta fue la primera vez Que hice un plato en un restaurante Entonces me contabas Que empezaste estudiando ingeniería Y la terminaste dejando No Sí La dejé Perdón Que acabas de decir Si la termina no Dejé Y me encabezé Nos ayudó un poco De sala ¿A qué temperatura Tienen restaurantes Es un mimo Tienen una grandísima experiencia? Incluso la fase de post-servicio Es para ayudar Para ayudar por donde aparcar ¿De verdad? Sí Y eso es un tema Yo trabajo un poco con turista Pero me gusta Si hubiera mi cuenta Unos cuantos ceros Créeme Que cocinaría en una casa Para amigos Pero no tendría un restaurante Lo que me gusta mucho es comer Entonces tengo esa experiencia cliente Y cuando sales fuera Hace poco está en Nueva York Por ejemplo Y te das cuenta Que es una ciudad Que es espectacular Pero que nosotros Gastronómicamente Creo de verdad Y con respeto Pero creo que lo que hacemos Tiene mucho más valor Todo más artesano Todo más cuidado allí Es todo más feroz El metro cuadrado Está como súper optimizado Y nosotros creo que vivimos Todavía una burbuja romántica Que es maravillosa No sé si es muy buena Para los negocios Muchas veces Dicen que los Michelin Son deficitarios Bueno yo creo que un restaurante Tiene que mantenerse por sí mismo Es importantísimo ¿Crees que un restaurante Con estrellas Michelin Puede ser rentable? Sí Sí Creo que sí Creo que Si uno cuadra números Es que no es que si puede Es que creo que debe ser Debe ser ¿No? Para mí debe ser Pero rentable me refiero Con las propias operaciones De los restaurantes Y no con eventos O con sponsors Yo creo que con las propias Operaciones de los restaurantes Debería serlo O debería estar muy cerca de serlo Pero yo personalmente Intento que el mío sea De verdad rentable Aunque dé un euro positivo Pero tiene que ser así Porque es que si no Si un día se caen esos sponsors O no tenemos esa afluencia De Yo creo que no puedes En algo que no está en ti Y que es más complicado De percibir O de traer Al final A lo mejor A nosotros estamos En la cresta de oro Y tenemos mucha demanda Y no te digo que no De sponsors que nos quieren Que seamos su imagen Y nos está pasando últimamente Pero yo Eso lo aparco Porque ahora estamos En ese punto Pero ahí en 3 o 4 años Habrá alguien más alto Más guapo Más listo que nosotros Que lo haga mejor O que nosotros No estemos tan Entre comillas de moda Y yo creo que el negocio Tiene que ser Lo que hay que trabajar El día a día Es el cliente del día a día El cliente por ejemplo De los mediodías Que yo creo que es la clave En hostelería Los números para mí Se hacen al mediodía Lo normal es que las noches La gente tiene más tiempo Y el restaurante Funciona más fácil Los fines de semana Evidentemente Si no llenas un fin de semana Tienes un problema Y martes Miércoles Jueves Viernes Lo que pasa en esos Esos mediodías Es lo que de verdad marca Si tu negocio es rentable O no Los mediodías En un gastronómico sin duda Pero también hay que ver La tipología de negocio Antes hablábamos De la rumba Que ahora después comentaremos Por qué Y la rumba No creo que viva De los mediodías En concreto No vive de ellos Pero son importantes Para al final Los números Es que al final Lo que se presupone En un restaurante Y en un plan de negocio Es que un restaurante Estén el fin de semana Y las noches Que evidentemente La gente tiene más tiempo Para desplazarse Más tiempo para todo En cambio en el mediodía Todo más rápido Entonces tienes menos tiempo Para comer Y al final Son números importantes Hasta para un negocio Tan grande Como es por ejemplo Perfil de un grupo De restauración Que yo respeto mucho Como Carbonero La rumba En el que trabajé Como te comentaba antes Y nada La verdad es que Creo que es muy importante ¿De dónde eres tú? Porque no tienes acento de Madrid Pues mira Todo el mundo me lo dice Que si tengo acento del norte O de País Vasco Pero soy de Madrid Debe ser que en otra vida Tengo un vasco dentro O que tengo un vasco dentro Que quiere salir De algún modo Pero el primer restaurante Que trabajé Fue en casa Nicolás En Donosti Y la verdad es que Todo el mundo me dice Que soy vasco O algo así A mí no me importa A mí encanta que me lo digan Porque a los vascos Les gusta comer Les gusta beber Pues con lo cual Es joder La gente que disfruta la gente Pues ya está Pues soy vasco Si me dijeran que soy sevillano También no me importaría Yo te iba a decir Que del norte Si no sé exactamente de dónde Tengo algo de sangre cántabra Porque me vuelas allí Pero la verdad es que No tengo mucho nexo He ido de pequeño Alguna vez Pero no como para coger acción Si tienes ahí En otra vida has estado ahí seguro O en esta A lo mejor soy vasco Y también mis padres me han mentido Qué bueno Estábamos hablando De tu primera experiencia En un restaurante Cuánto tiempo estuviste Y cuando terminaste A qué etapa empezaste Bueno pues Te refieres al primer restaurante En el que trabajé O Sí, sí En la escuela En la escuela Bueno con sabor gallego Estuve dos años En la escuela hostelería Y se hacían prácticas En verano Las primeras las hice En Donostia En Casa Nicolasa A lo mejor de mí viene El vasco que llevo dentro Y fue maravilloso Que la verdad es que Ha fallecido hace poco José Juan Y eso lo único que decía Es que esto no se hace mayores Me da una pena Terrorífica Pues al final Que las cosas El mundo tiene que seguir Hacia adelante Y que siga Para todos Pero nos va haciendo Un poco mayores El otro día iba De hecho con un compañero A basque culinaria A hacer una cosa Y ya le digo Mira ahí trabajé yo Estoy en un restaurante Ahora es una pensión Digo yo soy yo Un señor que me falta poco Para mirar obras Ya estoy cerca Y echar comida Y echar comida a las palomas Pero fue una época Muy bonita Y luego Las segundas prácticas Que hice con Sabor Gallo Fue con Viridiana Abraham García Otro que se jubila De aquí a no mucho Y me parece un referente De la mancillada Palabra fusión De los grandes cocineros Que ha habido en este país Un tal David Muñoz Que todavía no lo conocéis Pero ya le conoceréis Que es un buen cocinero Salió de ahí ¿Y tú trabajaste allí también? No Yo con David tengo buena relación No me refiero en Ah en Viridiana Sí 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 ¿Y coincidisteis allí? No Yo por poco no coincidí con David Me habré gustado mucho En aquellas épocas Haber coincidido Joder ver los orígenes De un súper genio Tiene que ser una pasada ¿No? David es para mí El auténtico Yo la verdad es que Me faltan Muchísimos restaurantes Por conocer tipo Perfiles de estrés Estrés Michelin Evidentemente voy a los que puedo Pero cuando voy a Diverso Es de estos restaurantes Que te vuelan la cabeza Y luego él como persona Es de verdad De las mejores personas Que he conocido en este sector Ya sabes que Él luego siempre Da una imagen a veces Y esto lo he hablado con él ¿No? Del infante agrible Es de las personas Más cariñosas Más educadas Más concienciadas A día de hoy Con ayudar a los que Están saliendo Él se hace adaliz Y padrino De los pequeños restaurantes Me parece que David Tenemos un lujo Tenerlo en nuestro país Y en Madrid ¿Cómo definirías Su cocina Su creatividad? Pues mira Yo odio la palabra autor Fusión no me gusta Yo como Defino un poco Como la mía Muy personal Muy de sus vivencias Yo por ejemplo Cada vez que voy a Diverso Y al haber trabajado Con Abraham en Viridiana Veo mucho Viridiana Pero veo en Viridiana Mucho más refinado Mucho más técnico Mucho más incisivo Como si fuera un bisturí Pero veo Un Viridiana Súper afilado Y con un discurso Mucho más evolucionado Pero Abraham Abraham era un grandísimo Conocedor de la despensa mundial Y de todos los productos Y tú en Diverso Te puedes encontrar un plato Con Quilacoche Con una Zofaifa Que es una manzanita del desierto Que lo llamaba Abraham O muchas cosas Que hay muchos guiños Que me recuerdan A mi época de Viridiana Pero David es la brillanteza absoluta Y él El barroquismo Nadie Yo creo Yo cocino a veces Con dos, tres, cuatro, cinco ingredientes En un plato Pero el barroquismo Que usa David Yo creo que solo está A su alcance O sea Yo cuando veo platos Lo que combina Y cómo lo hace Es un auténtico Bola cabezas Tú siempre Que te sientas en un restaurante Y comes Dices Bueno Lo puedes entender Como cuando lees un libro Dices Esta frase la podría haber escrito yo Bueno Pues las frases de David No las podría haber escrito yo Dices Este cabrón Este cabrón Esta frase es imposible Que haya escrito yo Es muy bueno Esto ha sido a muchos tres estrellas Entiendo Y para ti Diverso está a otro nivel No menos que los demás Me refiero en cuanto Porque siempre Lo de los rankings Y las comparaciones Creo que cada uno Tenemos que ser felices Con lo que hacemos Sí Porque al final Siempre que pones a comparar cosas Parece que haces de menos a alguien Coño Creo que a veces tiene que ser bueno Por sus méritos propios Y no por hacer de menos A los demás Pero a mí Cuando voy a su casa De verdad A mí me vuela absolutamente La cabeza lo que hace Y cuando voy a otros sitios Joder Me acuerdo por ejemplo En Martín Berasate De estar tomando un caldo De pollo de caserío Y decir Dios mío Este es el mejor caldo Que he tomado en mi vida O sea En todos los restaurantes Pasan cosas Pero en las que más veces Pasan a lo largo del menú Para mí es diverso David también Creo que he visto Alguna nota de prensa O un post Que David fue a tu restaurante Y además habló muy bien De su experiencia allí Se portó Mira fíjate Igual que cuando vino La estrella Fue espectacular Si te pones a mirar O lo que pasó en las reservas Fue espectacular Que una Michelin Te llena tres meses El restaurante o cuatro De una y tal David es lo mismo Es espectacular Es su propia guía Es su propia guía David con un post Como hizo Puso en su muro Que se comía bien En Hugo Chan Y tal Hizo un vídeo La verdad es que muy cariñoso Y en eso es lo que digo También se porta muy bien Un restaurante que está empezando Y mira Y yo se lo agradecía Le dije Oye Y él dice Mira estas cosas yo las hago Porque a mí Lo siento y me gusta Y me mola lo que haces No es aquí nada Que yo Me caigas bien O te deba algo No, no Esto es que me gusta Y punto Yo creo que eso es evidente Pero de verdad Monetizar eso O sea lo que hace David Cuando pone eso Es que me llena el restaurante Tres meses Y gracias a eso Yo puedo empezar a contratar personal Y al contratar personal Puedo empezar a afinar mi cocina Y gracias a eso Yo creo Michelin viene detrás Y vienen todos los premios Y los reconocimientos Pero el que nos puso en el camino Fue él Te lo aseguro Porque Fue el altavoz Fue el altavoz Y sobre todo El altavoz de llenar el restaurante Y cuando tú llenas el restaurante Ya dices Mira los números Y dices Puedo contratar más gente Contratas más gente Total Tienes más manos Y puedes afinar la cocina Los menús se alargan Los platos se afinan Porque hay más manos Al principio empezamos siendo Creo que arrancamos siendo nueve personas En el restaurante Y ahora somos veinticuatro Nueve en cocina Y sala Nueve en total En total Hugochan empezamos siendo nueve Que nos pegamos unas palizas De no levantar la cabeza de la tabla Para hacer algo Que estaba muy bien Pero que en el fondo Yo cuando la gente al principio Iba al restaurante Y hablaba de Que bien se comen Hugochan Yo llegaba por las noches A casa frustrada Y le decía a mi chica Esto La gente está diciendo Todo esto es muy bueno Pero yo no estoy feliz Porque al final Uno siempre El restaurante que tiene en la cabeza Es el que va a venir Nunca el que viene El que está Para la gente está muy bien Lo que viene y come Pero yo ya a mí me aburre Tremendamente lo que hago hoy Yo lo que me da Mi zanahoria Yo soy el hámster Y tu zanahoria Que tienes para Para seguir corriendo Es lo que viene En dos meses En tres Pero eso se llama ambición ¿No? Al final Sí Y se llama ganas De hacer cosas mejores Y se llama Joder Ganas de tú mismo Y tu equipo Y tu restaurante Que tenga una mejor versión Y eso también Viene un poco Del inconformismo Que te lleva A obviamente Mejorar las cosas Y a mí Aquí una pequeña reflexión Que hago es Que ese inconformismo Puedes entrar en un círculo vicioso En el que nunca llegues A encontrar ese restaurante idílico Que creo que es lo que Suele pasar a muchos cocineros ¿No? Y por eso siguen mejorando Pero al final es un camino Algo puede ser Bastante intenso Y Bastante cansado ¿No? Porque no terminas De esa búsqueda En eso Lo más importante Yo creo que lo que da Un poco los años Ha recumplido 41 Lo que da un poco los años Es a Afrontar Esa frustración De que no te duela Es decir Yo antes era mucho más tremendista Y cuando Algo creía que no estaba bien O que no estaba No estaba haciendo Lo que yo podía hacer Me sentía como mal Como diciendo Joder esto Ahora yo entiendo Con lo que tengo ahora Y lo que estoy haciendo Es lo que puedo hacer Y es la hostia Y está muy bien Pero tú siempre vas a más Yo por ejemplo En el restaurante De un nuevo chal Sí que es verdad Pero lo digo con toda humildad Simplemente que yo no veo Ahora me monto un techo En el que Yo tampoco sé A donde voy Yo veo como algo difuso Al fondo Y yo voy hacia esa luz O un camino O algo Pero realmente no sabes Lo que es Pero tú El cómo se hace ese camino Es un detalle El agua La taza de café Vamos a mejorarla No se lo cocinar Se me ocurre esta idea Ostras creo que el papel De la cuenta Es un papel demasiado Satinado Por algo más rugoso Con más textura Hasta donde llevas una cuenta Todos esos detalles Todos los días Estamos pensando Todos los días En hacerlo mejor En todos los aspectos En el restaurante En todos Al final yo creo que En tu sector Si te centras un poco Como creo que es tu caso En la guía de Michelin Es un poco injusto Que te juzguen Por algo que encima Hay unos parámetros Los cuales seguir Tú tienes que intuir Tienes que hablar con uno Con otro Escuchar Ver que funciona Ver que no funciona Pero la guía de Michelin No te da una lista Con los 100 mandamientos Que debes de poder seguir Para obtener Una segunda Estadilla de Michelin Y una tercera Sin duda Yo creo que estos Son herméticos Pero es bonito que sea así Yo cuando vienen Los inspectores No me entero Tú algún día Puedes sospechar algo Ver a alguien Que te puede dar un Pero es muy bonito Que sea así Porque así Quiere decir que tu propuesta Es sincera Y que tu camino O el que estás haciendo Es un camino De simplemente Intener a hacer Lo mejor Todos los días Pero fíjate Curioso Dice No te da parámetros Pero hay uno Que sí es muy importante Y creo que es el básico Es que lo hagas muy bien Y la excelencia ¿Cuál es la excelencia? Para mí Yo no sé lo que es muy bien El lujo Pero debe ser cerca Algo Un traje a medida Mi traje a medida Es lo que te decía Que desde que entras Al restaurante Que todo esté a tu gusto O en la manera de lo posible Lo más cercano a tu gusto Y nosotros Tienes que ver en el restaurante Por ejemplo Si una mesa de cuatro Quieren tomar Uno un menú más largo Otro no toma crudo Y el otro come Es celiaco Nosotros les damos de comer Y les damos un menú Que no tengan que mirar la carta Por ejemplo Y eso es una cosa Que nos complica la cocina No te imaginas Hasta qué punto Pues nosotros Lo hacemos Porque creemos Que vale la pena Hacer eso Para ese cliente Y creemos que eso Es la excelencia Pues yo no sé Yo nunca he hablado Con un inspector Michelin Porque De que Si eso está bien O mal o regular Pero entiendo Que es excelencia Hacer eso Y como te digo Eso mil detalles más Entonces al final Si que de algún modo Aunque tú no sepas Mira por ejemplo En nuestro plan de negocio Jamás apareció Palabra Michelin Nunca ¿Que mola mucho Tener una Michelin? Pues te digo que sí Es la leche Es un reconocimiento Para nosotros los cocineros Como nuestra Champions League Como los Oscars Llámalo como quieras Como los Goya Del cine español Pero Nunca hemos trabajado Por la estrella ¿Nunca fue tu objetivo? Nunca Cuando abriste tu restaurante Nunca Ahora Porque de verdad Cuando es objetivo Muchas veces Un negocio necesita De Michelin Para sobrevivir Muchos de ellos Aparece ya la palabra Michelin En el plan de negocio Nosotros No fue nuestro caso Ahora ¿Nunca fue un objetivo? Bueno Sí o no Es decir Todos los días Intentamos mejor Hacerlo muy bien Y al final Eso es llegar a Michelin Pero te prometo Que nunca fue una obsesión Ahora Que me gusta mucho Tenerla Es una cosa Que para nosotros Cuando te ibas trabajando Y tú te has mirado En tu espejo Siendo un chaval De conocer a bastantes Estrellas Michelin Y creo que De todos los que he conocido Te pondría en el top 10 De los más humildes Y más Lo que tú dices Con los pies en la tierra Porque hay muchos Que es cierto Que al final Lo he comentado En algunos podcasts El estrella Michelin Del siglo XXI Es la nueva estrella De rock Y es el nuevo futbolista Por poner alguna metáfora Y conocer a gente Como tú Que tenga los pies Están en la tierra Y decir Oye Que sí Que tengo una estrella Michelin Pero hace 3 años Y sigo siendo La misma persona Y sigo siendo Una persona normal Exacto Ni antes era tan malo Ni ahora soy tan bueno Y de verdad Y lo que pasa Ahora que Como digo Ahora creo que tenemos El foco Pero puede ser Que mañana no Y además A mí hay una cosa Que me pasa Que yo compro mucho Yo los restaurantes A los que voy Soy en los que estoy muy cómodo Y creo que parte De esa comodidad Es cuando tienes Un tío tremendamente arrogante Y que Que Te sale a una mesa A contar un plato No con la humildad Que es algo Y decirte Mira esto lo he hecho así Esto es un plato Que es de esta huerta Y solo contándote Lo bueno que es Lo guay que es Lo alto Lo guapo Y lo listo que es Creo que también Es menos comercial Creo Que nosotros Como clientes Y vuelvo otra vez A lo mismo De antes De ser cliente No compramos como clientes Ese perfil de restaurantes Yo por lo menos no Si porque es algo más Honesto Humilde Cercano Y que te cuente De donde viene ese ingrediente De que agricultor Con cariño y humildad Y que me Hago las cosas por ti Por Somos Al final somos Sector servicios Y no se nos tiene que olvidar esto Entonces yo creo que también Como comemos de restaurante 24 familias Soy responsable De hacerlo hasta ahí También bien Y hasta el monstruito del ego Que a veces a veces sube A veces quiere subir Y decirle Bájate para abajo ¿Cómo lo gestionas eso? Bueno No me cuesta muchísimo La verdad Porque en eso Soy bastante tranquilo Pero si algún día Me da un poco de guerra Pues le intento decir Que se vaya a dar una vuelta Claro pero al final Cuando van ¿Cuántas mesas tenéis? Tenemos ahora mismo 14 mesas 14 Y comensales Que cabrán Sí unos 38 Más o menos Sobre 40 Claro Vienen 40 personas A decirte Lo bien que lo haces Lo guapo que eres Lo bien que te peinas Etcétera Y luego tú vas a casa Pero ya me acuerdo yo Cuando me decían en el colegio Que soy hiperactivo Que me sentaba en la silla de atrás Y me decían Anda Date una vuelta Que la estás liando O mi madre Que le daba una infancia A la pobre Que yo era muy movido No, no Al final Al final me gusta pisar mucho tierra Y yo sé de verdad Aunque la gente Estoy muy agradecido El cariño que te da Cuando vienen al restaurante Saber dónde estás Y que solo somos cocineros No salvamos vidas No hacemos que se quede el IBEX No hacemos nada Somos cocineros Yo creo que es muy importante Obviamente que os sentéis valorados Que creo que eso ya Obviamente os sentéis valorados Y luego que tengáis Los pies en la tierra No solo vosotros Digo cualquier profesional En su profesión Porque lo que tú dices No, ya estamos arriba Mañana podemos estar abajo Y bueno Subir es fácil Pero bajar cuesta Yo me acuerdo Hablar esto con Sacha Que hace poco hice un viaje Con él a Argentina Que Sacha Bueno, para nosotros Los cocineros Es un referente Es el lunes ¿Dónde te vas a encontrar A cualquier cocinero? Pues comiendo en Sacha Pues Sacha hacía una cosa Yo me acuerdo La primera vez que fui Yo estaba trabajando en Kabuki Era un cocinero raso Y bueno Habrá jefe de partida Pero bueno Siempre el trato Que me ha dado Sacha Siempre que Desde que Entré la primera vez Por el restaurante Hasta el día de hoy Que tienes una estrella Michelin y vas a comer Y somos amigos Y hemos viajado juntos Y hacemos cosas juntos Fue el mismo Y esas lecciones también Esas lecciones está Para que las coja Pero yo el otro día Se lo comentaba Decir no digas mariconas No digas tonterías Pero sí Sacha Me acuerdo aquel día Cuando entré por primera vez El trato que me diste Con el cariño Con el mismo Luego te sientas en la mesa Coño Sacha Se está sentando a mi mesa Pues sí coño Claro ¿Cómo no voy a sentar a tu mesa? Si eres cocinero Me vas a entender Vamos a entender Cuáles son nuestros problemas Nuestras partes de negocio complicadas Y tal Y siempre he dicho Que él por ejemplo Te enseña eso Que da igual Que perfil de cliente seas Y sobre todo la hostelería Nosotros en los restaurantes Creo que tenemos que trabajar Especialmente O muy bien Por la gente joven Que empieza a hostelería Y viene a nuestro restaurante a comer Yo me esmero un montón Cuando veo un chico de escuela Y que entra por la puerta Digo Este chico hoy tiene que Sobre todo Para que esto siga adelante Ese tío tiene que sentir Que merece la pena Por lo que trabaja Y llegar a un restaurante como el nuestro Y que de repente ver Algo mágico O que pasan cosas bonitas Es nuestra labor Para que esto siga hacia adelante También porque te sentirás identificado De cuando tú con 18 años Ibas a otros restaurantes Y cuando a lo mejor Alguien no te hace ni caso O cuando alguien te llega Y te hace caso Y luego se toma una cerveza contigo O comenta algo O tiene un detalle Te invita a una cosita O te Yo creo que muchas veces Lo menospreciamos Pero el impacto Que tú ahora mismo Por ejemplo Puedes tener en un cocinero Con 18 años Que tenga sueños De convertirse en un grand chef Con estrella Michelin Bueno O sin estrella Michelin Pero que tenga una cocina Súper cuidada Es muy grande Y esa experiencia Que tú puedes dedicarle Esa media hora Esos 20 minutos Hablar con él Ese discurso De lo que podría hacer O no podría hacer Que seguro que te preguntan Muchas inquietudes Sobre su carrera profesional Te puede cambiar La vida y la trayectoria De profesional Sin duda Te lo compro Y mira Hay otra cosa también Que nos está pasando En el restaurante Que la verdad es que es muy bonito Que nos están pidiendo Pues algunas prácticas Que vienen a aprender de nosotros Hemos hecho un convenio Bueno Hay un amigo Que se llama Luis Aguilar Que es el que lleva La escuela australia del sur Que es un crack Y él me manda gente Y yo le digo Joder Luis Que importante es Yo lo primero que hago Es invitarle al restaurante Para que vea El perfil de cocina que hacemos Y el perfil de alumno De estudiante Que tiene que mandar al restaurante Y ahora nuestra labor Es que ese chico Ya que tenemos tantos problemas Ahora con el personal Que lo hablamos De más recursos humanos Ya sabes que está Complicadísimo Creo que tiene que caer El sitio O el chico En el sitio adecuado Para que no coja Y deje esta profesión Porque a veces pasa Tú estudias dos años O tres años De escuela de hostelería Aterrizas en el restaurante Que no debe ser Y de repente Pues pierdes la magia La ilusión Y te vas a otro sector Esto no nos lo podemos permitir Y por eso ahora El trabajo que hacemos Con las escuelas de hostelería Y mi equipo lo sabe En el restaurante Sobre todo lo que fichamos Son buenas personas Y luego detrás vienen Sus talentos Sus habilidades Pero son buenas personas Todos Nadie Que venga con un Soy un genio de la cocina Pero soy un tío complicado Que soy mal educado O no soy un buen compañero Ese tío no puede trabajar En Hugo Chana Es imposible Primero son los valores Y luego los conocimientos O luego el talento Eso siempre es Un tonto es tonto siempre En cambio Hay Bueno Leyendo libros Cura la ignorancia Pero la tontería Y la estupidez Eso es incurable Eso ya naces así Y eso es complicado Que mejore Y entonces nosotros Creemos mucho en eso Y en el restaurante Siempre que cae en práctica Es como que nos sentimos Súper responsables De que es el futuro Y de que estén súper a gusto De verdad Ya vendrá el momento De irles apretando poco a poco Y de que vayan entendiendo Las partes de responsabilidad Del negocio Pero al principio Tienen que disfrutar Mucho del trabajo Y esto lo hacemos En el restaurante Siempre Con ellos Que estén muy motivados Que bueno Pues me encanta Que me cuentes esto Porque creo que es Muy importante Para la vida profesional De un chaval Justo cuando se gradúa O antes de graduarse Las prácticas Donde las hacen Creo que puede marcar Y cambiar toda su trayectoria Profesional Y al final Pues cambias 30 años O 40 años De una persona Que creo que es algo Súper importante Sí, el otro día Yo me acuerdo que decía César Al coctelero del restaurante Al principio Porque él viene de otra dinámica De hecho vino de la rumba Trabajé con él en humo Y es nuestro barman Que es un crack Y le dije una frase Porque yo sí al principio Me gusta mucho Que las cosas se hagan de un modo Y sobre todo No hablo de lo que hay Dentro del cóctel Sino del servicio De cómo me gusta actuar Del detalle De cuando entra un cliente Poner el agua De cómo hacer las cosas Le dije César Para quererme toda una vida Bueno, creo que me he llevado Dando tres Me he pasado un mes Un mes más Pero ahora ya Cuando ha entendido todo Se da cuenta que ahora Le dejo cuerda Esto es como Atas a alguien en corto Y cuando entiende Cómo te gusta trabajar Luego le dejas Pero bueno Me he equivocado Le me engaño en un mes Pero ha funcionado Ya te lo agradece Sí, sí, es verdad Y ahora él Ya es filosofía del restaurante Ya entiende cómo pienso yo Y lo lleva a cabo Y da gusto Yo cuando le veo atender A los clientes Y todos los clientes Porque él tiene madera Sobre todo de hacerlo Si no hay madera De ser buena persona No puedes atender Es que por eso digo Que yo creo que En nuestro sector Es importante Que la gente tenga buen corazón Porque al final Nuestro trabajo es Un acto de cariño Hacia los demás Es eso ¿Cómo haces tú ese filtro Para identificar Si un miembro de tu equipo Cumple los requisitos Para ser buena persona o no? Pues intento hacer entrevistas Intento hacer las entrevistas yo Y la experiencia personal Es la que me da Por ejemplo En un grupo como Carbonero y La Rumba Que tenemos como Entre varios chefs ejecutivos Como doscientos y pico Cineos en nuestro cargo De haber hecho un montón De entrevistas Y más o menos La intuición ya no te va fallando A veces te puedes equivocar Evidentemente Pero cuando ves a alguien Que es comprometido Que es educado Que siente pasión Sobre todo que A mí me gusta mucho también Cuando vienen O cuando tenemos entrevistas Darles la opción No por mí Más por ellos Porque a mí me has gustado Me das buen feeling Vente a hacer un servicio Y ves si tú te ves aquí Entonces muchas veces lo hacemos De A ver cómo Como respiras un servicio Si te ha gustado Y después hablamos ¿Te parece? Porque a mí cerrar algo Sin que hayas venido Y hayas visto un servicio No me gusta Entonces muchas veces lo hacemos Y así es todo como más Sobre todo por su parte No por la mía Hombre tú puedes ver A lo mejor algún detalle Pero no te crees Que estoy yo muy pendiente Es más que nada Que él se sienta Con el equipo Que vea el compañerismo Porque yo también sé Que para nosotros Decir eso Es una de nuestras fuerzas Es decir Vente y va a haber Un buen ambiente de trabajo Va a haber que nadie Se falta al respeto Que todo fluye Entonces para mí también es como Si me ha interesado el tío Llevarle a hacer un La prueba La prueba A mí me beneficia Yo también hago mucho Puedes hacer una pequeña prueba Y ya conoces Y ves un poco el feeling Cómo se ha relacionado Con los demás Además Yo no estoy yo ni muy pendiente De él Le dejo que se pierda en el equipo Y que ella pida Que como va al office Y le pide Oye perdón ¿Me puedes lavar esto? Todos esos detallitos Son los que al final marcan Y ya luego el equipo Te comenta cómo lo ha visto Eso es Sí, sí Creo que al final Antes de compro Y al final Es un proceso Que afecta a ambos No solamente del restaurante Sino la persona Que va a hacer prácticas No está cómoda Al final va a estar Tres, cuatro meses El tiempo que está haciendo prácticas Incómodo Creo que es una decisión Tan importante Que es mejor validarla Antes de dar el paso Sí, la pregunta de verdad Esa es la de ¿Tú te ves aquí? O sea, ¿te ves aquí Unos meses con nosotros? Eso es importante ¿Y luego si esa persona Está lentosa? ¿Intentáis contratarla? Claro Sí, evidentemente Hay rotación en el restaurante La verdad es que No hemos tenido Muchísima rotación Porque como digo Intentamos cuidar al equipo Y de hecho Hemos cumplido un año y medio Al año Decidimos Como hacer una reestructuración Del negocio Agradecimos mucho El principio Los momentos del principio Fueron mucho más duros En el sentido de Horas de trabajo De compromiso De todo Y nosotros Estamos con un poco En deuda con el equipo Y lo que hemos intentado ahora Es Al año Hicimos una pequeña reunión De ver un poco Los números Etcétera Y de Acercar todo más A lo que es Que la gente Este lo más a gusto posible Dentro del restaurante Y para nosotros Como digo Es súper Súper importante El personal Bueno Para nosotros Y para Creo que cualquier negocio De hostelería Hasta también en otros sectores Por lo que escucho Yo tampoco entiendo de otros Pero sí que Escucho cosas Pero en el nuestro Sin duda Es la base del negocio Es el personal Sin duda Y es un gran problema A día de hoy Sobre todo Yo lo que escucho Es que ha cambiado muchísimo Después de la pandemia Antes de la pandemia Era relativamente sencillo Encontrar personal Y podías incluso Tener un proceso de selección Y decir a los mejores candidatos A día de hoy Es que venga quien pueda Prácticamente Sí, es verdad Y claro Y que venga quien pueda Nosotros Si hay una buena madera Pues al final Podemos Podemos Moldear Y Pero nos cuesta Un esfuerzo Un tiempo Pero Por eso siempre Creo que tenemos que tener Muy bien valorado al personal Y si un día Tienen que Irse del restaurante Que sea por casi Una motivación personal O de un crecimiento personal O de cambiar algo Y no porque estén mal Dentro que a la hostelería Bueno Intentamos hacer lo más amable posible Nosotros cerramos dos días Cerramos en Semana Santa Cerramos en Agosto Los puentes los unimos Y cerramos tres puentes buenos El año Se intentamos Como digo Que si te vas Sea por una razón Una razón a más Nosotros siempre que Alguien se ha ido al restaurante Y la verdad es que Todos los chicos Joder Se han ido dos o tres personas Y todos les deseamos lo mejor De hecho Uno fue a abrir un restaurante Y le apoyamos a Lucas Que ha abierto un restaurante En Cabalta Que es maravilloso Que se llama 3D Que es una maravilla de sitio Y me encanta hasta nombrarlo Porque es gente Que nos ha llevado A donde estamos Entonces Ese es el eterno agradecimiento Nuestro como empresa De agradecer Que vosotros habéis sido parte De Pues de Michelin De lo que hemos llegado No soy yo Si es que yo soy una parte Del negocio Yo voy poniendo más o menos El timón Pero Tampoco soy mucho más que eso Sí El día a día Y todos los hechos Lo construyen el equipo Y me gusta mucho Tu felicidad Porque creo que al final La finalidad de toda compañía Y de todo líder Es que El proyecto que has construido Que se ha construido entre todos Sea un trampolín Para cada miembro del equipo Es decir Que todo el mundo Desde el día que entra Hasta que sale De ese negocio Ese restaurante Haya crecido Y cuando se vaya Si es que Tiene alguna fecha de fin La estancia de esa persona En la compañía Que haya crecido Y que esté en una situación Mucho mejor Y creo que eso solo se consigue Pues si hay un gran líder Manejando como tú dices El timón de esa compañía Sí Yo intento ver Hacer esto Y como digo Que apoyarles Es más Nosotros con los equipos Cuando hay alguien Tiene algún problema Intentamos ayudarles Si tenemos por ejemplo La empresa Tiene un abogado Pues nos ha pasado algún caso Que le hemos dado el abogado Porque creemos Que tenemos que hacerlo Y pase lo que pase Este tío se te va mañana Que poco agradecido Da igual Lo haríamos igual A mí es algo que me gusta mucho De este sector Y yo creo que tú Esto lo haces Porque lo han hecho contigo Y al final es un poco Como una cadena De favores O una cadena De buena vibra Buenas intenciones Sí Sí yo creo Al final evidentemente Y también mira Lo han hecho conmigo Muchas cosas Y hay otras Que tú como Mira yo llevo 39 años Ahora tengo 41 39 años Siendo asalariado Y muy felizmente Asalariado Y no creo que todo el mundo Tenga que montarse a un restaurante Menos que tenga que tener Una extreme chilling Porque Están cotidiciadísimas Y no todo el mundo Lo puede tener Y no puede ser Que vendamos que el éxito Es tener un restaurante Y tener una extreme chilling Esto es un error Gravísimo Que mola mucho Pero yo creo que En esta profesión Tener un sueldo Y una manera De ganarte la vida dignamente Sin delinquir Sin tener que hacer Ninguna cosa fraudulenta Y tal Y hacer algo que te guste Que te apasiona También tenemos que conciliar O conseguir un mundo En el que esos asalariados Vivan dentro De lo que podamos Bien Sabiendo que eso estaría Las 8 horas Desgraciadamente de hoy No creo que existan Y es un tema Que es complicado Pero Pero sí que podemos Hacerlo más cercano A que La gente sea feliz Porque no puedes pensar siempre Yo seré feliz Cuando tenga mi propio restaurante No, no, coño Vamos a intentar Que seas feliz También en el camino O que no haya Ni ese O que siempre O que tu vida sea el camino Que nunca tengas que tener Ese restaurante Ni esa estrella de Michelin Para tú ser feliz Es más Yo por ejemplo Ahora que nos ha venido esto Te prometo Que tengo momentos de felicidad Pero también hay mucha presión Hay muchas cosas detrás No presión en cuanto a la excelencia Que eso la he tenido siempre Teniéndola o no O sea yo Hago lo mismo Que si no tuviera una estrella Esto hago lo mismo Solo intento hacer lo mejor Con lo que tengo Hago lo mejor Lo único que sí que es verdad Que el teléfono suena más veces Que a veces cuando sales de un servicio Tienes 30 Whatsapp Has empezado a responder a uno Se te ha olvidado Y luego No ha respondido Y te dicen Joder tío El otro día me dejaste ahí Y no me respondiste Y te dice joder macho Eso es a mí lo que me frustra Todas las cosas De lo que demanda la gente Y eso es la parte Para mí más complicada De llevar Más que el hecho De lo que te exige La excelencia De lo que haces Porque eso ya lo hacía antes Lo hago ahora Con estrella Sin estrella Con dos o con catorce Esto para mí es Esto está en ti Es tu personalidad Eso es Es la manera de ser Retomemos tu historia Nos hemos quedado En tu etapa Con Abraham ¿No? Abraham García ¿Y qué pasos Posteriormente? Bueno pues Después Abro un restaurante O bueno Abro no Yo estoy en una Un restaurante En una marisquería En la zona de Calle Hernani Que se llama La Fontana Y bueno Voy empezando a trabajar Voy empezando a trabajar Y a hacer cosas ¿Con qué edad? Eso con veintipocos Tendré veinticuatro Por ahí Y voy trabajando Aquí en España Y voy a un sitio Trabajo en varios sitios Y acabo Abro Ramsés Aquí en Madrid ¿Abro Ramsés? Sí Abro Ramsés Con el equipo De Miguel Ángel Que ahora está en la catapa Que es un súper cocinero Muy buen cocinero Y de ahí Me sale una oportunidad De ir a Londres Yo siempre tenía inquietud ¿No? He tenido inquietudes Y se me da la oportunidad De viajar a Londres Y ahí aterrizo En Un restaurante español Porque al final Te da un poco de miedo Yo había estudiado inglés Y abro en inglés Pero nunca sabes Hasta qué punto Puedes desenvolverte Etcétera Y aterrizo En un restaurante español Que se llama Cambio de Tercio Y tal Que lo llamaba Abel Y que era un restaurante Muy reconocido allí Y de ahí Paso a trabajar a Suma En Londres Que es mi primer contacto Con la cocina japonesa Y ahí es donde yo Yo como cliente Me fascinaba Y de repente Coño Yo pensaba ¿Qué comeran estos En la comida de personal? Bueno, comen lo mismo Lentejas O un pollo frito O tal No comen sushi Y sashimi Pero me era todo eso Muy curioso Pues la misma inquietud Que puedes tener Todo lo mejor Oye, ¿qué coméis En el restaurante En Hugo Chan La comida de familia? Pues lentejas ¿Qué coño vamos a comer? Estamos en España Pero sí que es verdad Que tenías muchas inquietudes Y aterrizó en Suma Y eso fue una época Muy, muy bonita Y ahí es donde Empiezo a A sentir que Este mundo Japo Me mola Y de ahí yo Sin querer Porque ahí todavía No lo eliges Mando el currículum Me vengo a España Y aterrizó en Kabuki En el Wellington Con Ricardo Con Ricardo Y estoy dos años Y soy del equipo Dos años y pico Y estoy en el equipo Que ganamos la Michelin Y hay un aprendizaje Muy bonito Que ya no solo ganar La estrella Sino el como Que es con Una cocina Primer restaurante Que recibe De cocina extranjera Que recibe Estrella Michelin En España Y aparte con un equipo Pues Iván Víctor David Estaba Esteban Morata Agustín Todo el equipo Que estaba allí Era un equipo de la leche Con todos conservo amistad Y fue una época Súper bonita de mi vida Porque nos lo pasamos bien Habitualmente Tú cuando te dicen Que vas a Trabajar En una estrella En Michelin Suelen ser sitios Tremendamente disciplinados Que parece que hay un Sí Esto lo de la caña Que sí y tal Sí Hay evidentemente Tensión y hay respeto Y ahí tiene que haber Una exigencia Pero en Kabuki Aprendía que se podía hacer Todo esto Y pasándotelo bien a la vez Y esto fue El mayor aprendizaje De Kabuki Con Ricardo También es un poco El espíritu de Ricardo Que él es siempre Muy bromista Y le gusta Que las cosas salgan bien Que sean serias Pero con buen humor Eso es Y eso Créeme Mira lo que hablabas De tú de los mensajes Pues yo creo que Es el mensaje Que es lo más importante De Kabuki El aprender a hacer El suzucuri de toro O su bocata de calamares No Yo creo que fue Ese mensaje De que Se puede ser Muy bueno Y pasándotelo bien Al camino Y esto fue la leche Con ese equipo Fue muy bonito Qué bueno ¿Cuánto tiempo estuviste? Dos años y medio Dos años y medio Sí Ganamos la Michelin Tú sabes lo que es para un Bueno yo tenía 26 27 años Y ganar la Michelin Fue espectacular ¿Fue tu primera Michelin? Sí, sí, sí Eso fue la leche Bueno no mía Porque estaba Formada parte del equipo Porque sí fue Fue mi primera resaca Un gorda En la noche esa fue terrorífica Abrimos champán Ricardo se volvió loco Había hijos de Andrés Se volvió locos Abrir champán Fue su primera estrella Sí, sí Ah, fue su primera La primera Claro, la primera Luego vino Carmona Creo que fue el año O los dos años Y luego vino Tenerife Y creo que luego ya Finga Cortesín, etc Pero fue muy especial Para todos Y además es que el equipo Allí había algo muy bonito Era un equipo De todos ahora Iván es el chefe Ejecutivo de Kabuki Víctor es el jefe De cocina El presidente Carmona O sea, había un equipo Muy bueno Que ha crecido mucho Sí, sí Gente muy buena Gente a la que quiero mucho ¿Cómo recuerdas Esa celebración De la primera estrella Cuando dijeron La habéis conseguido Sí, pues me acuerdo Era noviembre, claro Hacía frío esa noche Y era típica noche Yo no sé si ellos sabrían algo Nunca se lo preguntó a Ricardo Si eso Porque eso al final Cuando Michelin a nosotros Nos dice que Que vayamos a la gala Pues por lo menos No sabes Hasta el momento Que no te llaman en el estenario Tú no sabes que tienen la estrella Pero sí que sabes Que te han llamado la gala Entonces que podría haber Una posibilidad Pues puede ser Y Pero sí que yo le decía a Ricardo Macho Yo le miré y le decía La que has liado Solo por estar Invitado a la gala Sí, no Sí, pues no Eso Cuando ya no se ven de la estrella Ah, vale Perdona que no te lo he dicho A lo mejor no te he ubicado en el tiempo Pero era Yo cuando Cuando veía a todos los clientes Y que no se ven de la estrella Esa noche Y que íbamos a empezar a celebrar Pero estábamos en un servicio Estábamos trabajando Pero yo me acerqué a la barra Yo estaba en la cocina caliente Y me acerqué a la barra Y le dije La que has liado, macho, ¿no? Y él miraba y dice La verdad es que sí Le decía el tío La verdad es que sí Qué grande Desde aquí un saludo Sí, un saludo Es un gran tipo Un gran tipo El otro día vino al restaurante a comer Y de las personas te puedo decir Que más ilusión me ha hecho Que venga a comer Es Ricardo Porque Él tiene mucha parte De 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 todo lo que está pasando Y todo lo que nos está pasando Ha influido mucho en ti, ¿no? Ya no como que influya también en mí Que sí, evidentemente Pero Todo lo que ha educado Oye, ahora te viene un niño de 10 años Y te dice Señor ¿Qué tiene de Sasimi hoy? Yo digo ¿Qué tiene de Sasimi, niño? Te doy una hostia Vete a jugar con la pelota ¿Cómo que tengo de Sasimi? Nosotros no conocemos Lo que era un Sasimi en generación Hasta los 20 Veintitantos Yo la primera vez que tomé Sasimi Fue con 19 o 20 años En cambio Esta educación Y que ahora La gente tenga cultura gastronómica Y del crudo Es gracias a A Ricardo Y a Y a la gente como Como él Sí, sí Yo creo que ha divulgado muchísimo Y al final Al crear esa fusión mediterráneo Japonesa, ¿no? Japonesa-mediterráneo Pues ha tenido que Que, como digo Poner mucho hincapié En esa parte de divulgación Que es tan difícil, ¿no? Al principio Ahora es fácil Después de tantos años Sí Pero en las fases iniciales Sí Y sobre todo Mira, yo por ejemplo Hugo Chan sí que pienso Que yo evolucionando A mi modo Pero sería una extensión de Kabuki O sea, podría ser Un Kabuki O llamarlo Pues sí ¿Por qué no? Es muy personal Es como Nace de ahí Y va evolucionando Hacia Pues esto es como El origen de las especies De Darwin, ¿no? Cada isla Por estar por separadas Van cada una Las especies evolucionando En cada una de ellas Pero sí que es verdad Que nacen todas De un mismo patrón De un mismo Entonces al final Sería una evolución Pues muy personal De lo que Pero podría entrar En el mundo Lo que es Kabuki Exactamente Lo mismo que contabas antes ¿No? De David Muñoz Y sus orígenes Con Abraham Con Abraham Que al final Donde estudias Y donde aprendes Todo Siempre queda una base En tu negocio actual Porque la creatividad Siempre dicen Me dicen muchas veces ¿Tú dónde sacas los platos? Pues son todo vivencias Por eso yo siempre digo La cocina que hacemos En un restaurante Es personal A mí la palabra autor Me da un poco de alergia Y la palabra fusión también Pero creo que es cocina personal Porque Hace poco hemos estado En Londres Y hemos traído Una versión De un Fish and Chips ¿No? Porque he comido Varios Fish and Chips Y he dicho Coño, me haría ilusión Hacer una versión Luego echando un Fish and Chips Y hacemos un aperitivo O un plato Que es un homenaje a Horcher A su icónico aperitivo Que es un paté De campaña Etcétera Que lo hacen con caza y tal Bueno, pues nosotros Hacemos en un plato Así que simula Una vajilla antigua Con un tenedor de plata Y lo llamamos Bienvenidos a Horcher Porque yo soy un aficionado De comer Y me gusta mucho Que sale de un sitio Como Horcher Que es Historia de nuestra hostelería Y quiero que esté presente En Nuevo Chan Y aparte me parece gracioso Y luego coño Es que Si ya está bueno Es que somos la leche Bueno, eso lo tienes que decir vosotros Lo tienes que decir cuando vengas Sí, sí, sí Pero creo que es muy divertido Y también tener esta visión Un poco de niño pequeño Yo creo que por ahí viene Lo de Chan Lo del niño que no quiere crecer De ver esa visión De niño pequeño Y de que Capacidad de asombrarte Con las cosas Y de sentir mucho las cosas Creo que es una cosa Que nos caracteriza Y que está viva En el restaurante El tema de Que te lo pases bien Que también Sacar esa media sonrisa Del cliente Y decir Joder, qué cabrón Esto Este es un cabrón Esto es muy divertido Esto a mí me divierte ¿Cuál es la reacción más Curiosa o emocional Que has visto de un comensal En tu restaurante? Bueno Mira, aquí no Pero Edu Edu Rosselló Que es un amigo Que él lleva un tema De bueno De ayudar a chicos Con riesgo de exclusión social Etcétera Me acuerdo una vez Que le saqué un Y de foie Que ya lo hacía Y luego lo tengo en la carta De Hugo Chan Esto lo hacía en un restaurante Que trabaja en Arabaca Que fue el primer restaurante Donde yo conocí a David Muñoz Y que dijo Joder, me mola mucho Lo que hace Hugo Que se llama KBK Allí hacía un Y lo sigo haciendo Un homenaje a Martín Berasatey Que es un Nigri de foie gras Sanguera humada y manzana Y este se puso a llorar Y le dije Coño, Edu Tan malo está Pero es que está muy bueno, tío Se puso a llorar El tío Lo que pasa es que yo creo Que Edu también está muy loco Está muy loco Pero Pero ¿Cómo te hizo sentir esto? Pues hasta decir Pero ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué cojones es? ¿Qué pasa aquí? ¿Lo estamos volviendo todos locos o qué? No, muchas veces Sí que es verdad Que el mundo Y Edu es Porque es un tío muy sentido y tal Pero Sí que la verdad es que En el mundo foodie A veces se nos cae un poco De las manos a todos Yo Me pasa a mí también a veces Con el móvil Que entras a un restaurante Y entras grabando Y dices Espera, espera, espera Se nos va la olla, ¿no? La gente ahora está muy pendiente Las redes Hasta demasiado tal vez Estamos más pendiente del móvil Lo que pasa Que de lo que está Y nos perdemos muchas cosas Por no estar Sería la leche prohibir los móviles Pero también sería Para el negocio malo Porque no se hablaría de nosotros Con lo cual Eso es Bueno, pues yo creo que Daría mucho que hablar De un restaurante Donde los teléfonos Estuvieran permitidos, ¿no? Porque al final Uno, lo que pasa ahí dentro Es muy privado Y dos Vives muchísimo más La experiencia Porque no estás distraído Por la tecnología Es verdad, es verdad Eso y las cartas digitales Las tendrías que quitar Mira, pues yo cartas digitales No tengo Y tuve la suerte De cuando salí de pandemia Sí que hice unos QRs Pero nunca los di Porque mira Yo en esto creo mucho En el formato artesano No sé si me estoy haciendo mayor A mí también me gusta más Pero a mí una carta Que le tengo un poco manía A las cartas de QR Que yo entiendo que es Muy cómodo Para según qué tipos de negocio Pero para un perfil de negocio Como el mío Tienes que tocar Y tienes que tocar Un buen papel además No un papel cualquiera Es lo que te decía antes Ser un poco maniáticos de todo Y en el restaurante Lo somos de Que lo que toques además Mole Y que tú te asientes en una silla Y que te hagas Toques la silla La madera Y que mole la madera Y que te hagas sentir cómodo Y que te hagas sentir bien Todo esto yo creo que es importante No solamente es lo que comes Es el 360 La música que escuchas Por ejemplo ¿Qué tipo de música ponéis vosotros? Pues eso tío Te va a encantar Yo creo Porque yo creo que no lo conoces Y es que Una de las cosas Te prometo Que más me hice en el restaurante Y que la madre Leticia La directora se ríe mucho Porque es como Como una batalla ganada para mí Yo hice una apuesta Por una música muy personal Yo no quería tener Hilo musical Ni como digo Ni de ascensor Ni de dentista Ni de Yo quería tener algo muy personal Y yo soy un loco de la música Yo estoy de guitarra flamenca Que me encanta el flamenco Y luego soy un loco De la música Sobre todo Más antigua Del rock and roll Del jazz De Bueno me gusta Me gusta mucho la música clásica Entonces todo esto Lo encuentras en Hugo Chan Tengo desde Una guimenopedia De Eric Satie Al piano Esta es la época de Coco Chanel Esta época de París De los 20 y tal O tengo Suena Yo que sé Tengo que decir Led Zeppelin O suena Sabicas Que es el padre musical De Paco Lucía O suena O sea tienes flamenco Todo Una lista muy ecléctica Suena Nirvana Grupo Grunge Que a mí me volvía loco Cuando yo tenía 15 años Es lo que más escuchaba La música es muy ecléctica Y es muy personal Como es el restaurante Y creo que tenía que ir en línea Y nosotros en la web Tenemos puesto un apartado Que se llama música Y tenemos toda la lista De Spotify Que se reproduce en el restaurante Para que te la puedas descargar Y mucha gente me lo dice Que he estado estas vacaciones Con Dulista Y me lo he pasado bomba Si se lo dijeran a mi equipo Que la escucho todos los días Que acaban los pobres Hasta el nariz Y dicen Hugo ¿Cuándo vas a meter Algún tema nuevo? Esto es como lo fuera de carta ¿Cuándo vas a meter Un fuera de carta? Estamos hasta el nariz De escucharlo todos los días 8 horas Pero sí que me gusta mucho Que también hasta la música Sea personal Te comparto mi visión De la alta cocina Y quiero que me des tu opinión A lo mejor es demasiado futurística Pero me voy a jugar A contártela a ti Que creo que tienes un criterio Bastante superior A lo que es la gastronomía Que yo Yo me imagino La alta gastronomía O la alta cocina En unos años Obviamente No solamente Que siga Estaba centrada mucho En producto Como está a día de hoy Sino también Que esté fusionada Con la tecnología Y creo Que la fusión De la realidad mixta Es decir Que te pongas unas gafas De realidad virtual Y que puedas ver Lo que está sucediendo realmente Y además Poder ver hologramas O poder ver algo Creo que va a influir muchísimo Y que tú Por ejemplo Puedas estar escuchando Una canción de Nirvana Que tú has diseñado En concreto Para ese plato Que crees que pega O que tiene mucho sentido Y que además Te estés imaginando Pues que Si es un trozo Si es algo de carne Que estés en una pradera O si es algo de pescado Que estés en un puerto O estés en la orilla Del mar Creo que va a conseguir Llevar a los comensales Muchísimo A una fantasía Muchísimo más lejos Y que vivan la experiencia Y que sea inmersiva Y que se olviden realmente De donde están O sea Están Comiendo un plato de pescado En X sitio Escuchando la música Que tú has diseñado Y que tú como cocinero No solamente diseñes El plato Sino que diseñes La experiencia 360 Que estén viendo Que estén oliendo Y que estén escuchando A mí eso me parece Divertidísimo La verdad es que no conocía Mira ayer Hicimos un viaje A la zona de Jabugo Para ver un tema De unos cerdos ibéricos De un amigo Que se llama Mateo Que es un cerdo ibérico Maravilloso Y tal Y bueno la cuestión Es que en el viaje Iba con los compañeros De redes sociales Que queríamos que lo documentaran Todo Porque vamos a hacer Una comida con estos cerdos En el restaurante El 26 de junio Y nada bueno Que es maravilloso Entonces la cuestión es Imagínate ahí Imagínate Te estás tomando Un trozo de jamón Espectacular Y que tú estás viendo Que estás en Teruelo Pero lo curioso Es que yo no sé Hasta qué punto Vaya a esa tecnología Y ayer Que yo soy un poco En esto Paco Martínez Soria Créeme Con la tecnología No me llevo muy bien Pero no quiero decir Que tú no tengas La creatividad Para utilizarla Yo no sé Cómo funciona Pero sí que sé Qué podemos hacer O lo que me gustaría hacer Y para eso tienes un equipo Que al final ejecute Y que haga las cosas No hace falta en la vida Es más de hecho Creo que no hay que saber Hay que saber De muy pocas cosas Hay que saber De las cosas buenas Y rodearte de gente buena Que sepa de otras Y esta es la clave Para tú llevar al fin En tu cometido Pero bueno A lo que voy Ayer me explicaron Lo que era el metaverso Y a lo mejor voy tardísimo Voy tardísimo Un poquito Muy tarde Vale Pues ves como voy tarde ¿En serio eso Me estás diciendo? Me lo explicó Mi compañera de redes sociales Pero eso es de verdad Eso es así Que sí que sí O que es total Y se están midiendo ya Casas en el metaverso Y yo pero Qué locura es esta Bueno Creo que todo lo que contribuye Perdona un detalle Hay restaurantes Que venden comida del Iber Y en el metaverso ¿En serio? Sí Es muy bestia tío Tú puedes hacer un pedido Y te llevas a tu casa Tú ahora lo tienes De interiorizado Pero es que yo Es de ayer O sea yo me he metido ayer Entonces me estás diciendo esto Yo era flipo Y que se estaban vendiendo Propiedades, islas En el metaverso Es todo muy bestia tío Bueno Yo lo que creo Que como has dicho tú Ya se acertan una cosa Creo que el producto Es una de las claves Mira Creo que hay que Identificar el producto Porque es una cosa Cada vez más preciada Y que vamos a tener Cada vez menos Cada vez somos más Cada vez Yo no sé Donde la gente saca el dinero Pero hay gente Que no tiene problemas Con el dinero Con lo cual Las cosas seguirán comprando Subirán mucho de precio Y será muy difícil Acceder a según qué cosas Eso como has dicho tú Al principio te lo compro Y luego todo lo otro Pues yo creo Cuando tienes creatividad Oye a mí me encantaría A lo mejor poder Igual que lo hacemos Y ya lo hacía No sé si era Ferranadería O bueno Y de ahí Muchos cocineros Hemos explotado el tema De algo que huela Pues a lo mejor Si son unas gafas Que te puede simular un olor Sería la hostia Evidentemente Creo que será un ingrediente más Para hacer algo Evidentemente Como todo Al servicio del arte Y de hacer cosas bonitas Creo que no hay nada Que reste Sino todo suma El tema de estas cosas Es cuando se prostituyen Y se utilizan ya por utilizar Y llegar al caos De que gente no talentosa O caiga en la gente O que no tenga nada que contar Lo utilice Para Esta es la única diferenciación Que caiga en las manos Y por eso habrá diferenciación De estas cosas Yo tampoco entiendo mucho Como te digo Pero si caen las manos adecuadas Con el talento y la sensibilidad Que sean utilizadas Pues funcionará evidentemente Claro Porque tocas todos los sentidos De una persona No solamente el olfato Las papilas gustativas Sino también Pues todos los sensores De visión Mira A mí me encantaba Un plato de David Que hacía Que era un Era como En un reloj Que eran varios Como cocinar Como 6 o 8 tipos De manera una ostra Y te sacaba Y te decía Bienvenidos a Francia De los No sé De los 40 De los 50 Sacaba un ¿Se dice candelero? Candelabro ¿Candelabro? Candelabro ¿No? Sacaba un candelabro De plata Con unas velas Encendidas Y ponía Un bluetooth Un altavoz Pequeñito Y ponía Deep Piaf ¿No? La canción que era Reannegean O alguna de estas Entonces Esto ya era Un poco Estaba ya preparando David Esto es hace 10 años Estaba preparándose ya Para el metaverso Bueno Era una experiencia Que tú estás comiendo Esas ostras Con la música Parisina Con Con el candelabro Así como en este Look vintage Con las velas Y tal Bueno pues a lo mejor Eso tiene sentido Es como hacer una experiencia 360 de un plato También yo creo que Sería cansado Todos hacerlo así Sería un poco aburrido Tendría que ser puntos ¿Verdad? Sí Cada uno tendría que tener Su valor diferencial Yo creo que esto va a suceder Yo ahora mismo no sé De qué estoy hablando Porque estoy en shock O sea yo ahora mismo Realmente estoy hablando contigo Pero no sé de qué estoy hablando Pues en 10 años Yo creo que esto va a tener Bastante sentido Y lo dice mucha gente O sea que es decir Ayer Lo estaba hablando Con varios amigos No no pero claro Esto es el futuro Claro entonces No es que lo dijera uno No había un loco Había unos cuantos Con lo que yo entiendo Que ya cuando hay muchos locos Ya algo tiene de certeza Y ahora comentándomelo tú De hecho no sé si Sabes que Facebook Ya no se llama Facebook Se llama Meta Es verdad Se llama Meta Y ha cambiado Por todo el tema de Metaverso Porque están creando El Metaverso más grande del mundo Entonces si Facebook Es una compañía más grande del mundo Y está apostando por ahí Algo habrá Sí sí Y creo que va a influenciar mucho Y tampoco quiero repetirme Pero va a influenciar mucho La gastronomía Obviamente en otros negocios Y otros sectores también Pero la gastronomía Va a tener mucho de que hablar Igual que lo ha tenido Las redes sociales Al final Es un altavoz para todos Sí claro A lo mejor hace años Te cuentan lo que iba a ser Instagram O Twitter Hace 15 años Y dices Esto Esto no lo veo yo En el futuro Que la gente Y mira luego Cómo funciona O TikTok O lo que sea Pues a lo mejor Evidentemente Tienes toda la razón Que eso Un día lo usaremos O por ejemplo El tema de los podcasts No sé si conoces Que hay muchísimos restaurantes Que tienen sus propios podcasts Yo como restaurante no Pero sí que yo por ejemplo A vosotros escucho Y sí que escucho Me gusta mucho a veces Va siempre con la música Y tal Y al final Cuando viajas En un avión O tal Me gusta mucho ir con podcast Porque al final Sabes Eliges Es el tema Del que se va a hablar Y me parece Se aprende mucho De algo súper concreto Que te gusta Volvamos a tu historia Te has quedado en Kabuki Estuviste un par de años Cerraste tu etapa Y a qué etapa A qué etapa pasaste Pues estar en Kabuki Y entender que Ahí acabó el ciclo Porque al final también En ese momento Kabuki Yo empezaba a necesitar Sacar cosas O hacer cosas Y Kabuki No me podía dar eso Pero no es negativo Es lo que tenía que ser En la empresa Todo tiene unos ritmos Y es como si mañana Bueno, mi empresa Pues a lo mejor Alguien necesita hacer una cosa O me pide una cosa Que no yo no se la puedo dar Yo ni la pedí Pero yo entendí Que no podía ser allí Salí de Kabuki Y empezamos un proyecto Que se llamaba Shiku Unos restaurantes japoneses Y la verdad es que Poco a poco Había una carta En el restaurante amplia Y yo Tenía una espita Bueno, que todavía tengo Y yo cuando empezaba A tener confianza Con los clientes Me iba al mercado Con la Vespa Compraba cosas Y hacía mi pequeño restaurante Dentro de ese restaurante Y eso era muy divertido ¿Cómo es eso? Pues era Había una carta Claro, entonces Para mí es tremendamente importante Trabajar la temporada Y entender lo que está pasando En el mercado Para cocinar Entonces En este restaurante La carta era a lo mejor Más continuista Y variaba menos Y yo cuando venían clientes Que ya había hecho confianza Y que les daba igual O era Hugo, ponme de comer Lo que quieras Pasaba mucho esto Yo me iba al mercado Yo me iba al mercado Por las mañanas Y compraba dos o tres detalles Y me inventaba un plato Y ahí fue mi primer No era Hugo Chan Pero sí era Hugo Chan Era hace muchos años Esto es en el año 2013 O por ahí Y era ya Que empezabas a cocinar A hacer tu cocina A sacar tus platos Tenías ese volcán dentro Y creativo Y tenías que darle Un poco de salida Y ahí empecé Y luego ya Me salió la oportunidad De irme a Aravaca Esto es en el 14 O por ahí Y nada Del 14 al 16 Estuve ahí Ahí me dio el premio Y la primera vez Que salgo cabeza Un poco al mundo Mundo gastronómico Me dan el premio A cocinar en Revolación En la Comunidad de Madrid Con la Academia Madrileña De Gastronomía Y tenías 32 años Ahí tenía 32 Sí, 32, 33 años Exactamente Y fue súper bonito Ese proyecto Y ahí también Era un pequeño Y eso Fíjate Ahí es donde me encuentro Por primera vez Con David Muñoz Que venía Me acuerdo el primer día Que vino a comer al restaurante Que era cuando yo Yo ahí lo conocía De otras cosas De haber comentado Alguna cosa De haber venido a Kabuki De haber ido a Estritzo Al primer Estritzo En Callao Y me acuerdo Que le dije Ase uno entró por la puerta Le dije Porque esto es como te sientes Cuando viene David Muñoz Como que venga el Papa A tu iglesia O sea, esto es Es lo mismo, tío Entonces yo le dije Anda Que no me hace ilusión Pero anda Que no hay restaurantes Para que vayas a joder a otro Le dije así el minuto uno Porque es que Qué guay que viene este tío Pero para que vayas a joder Pero anda que no hay restaurantes Para comer Y la verdad es que él es He de decirlo Evidentemente no es tonto Sabe lo que come Pero es tremendamente agradecido Para comer Y tremendamente educado Estoy muy agradecido Y la verdad es que No es muy exigente Claro que lo es O sea, él Pero él lo que transmite Siempre que come Y siempre que le das de comer Es como siempre Todo súper correcto Súper educado Se lo come todo Bueno, come un montón Es un Yo le digo, tío Estás loco Come un montón Tiene que hacer luego running Claro, luego tiene que hacer running Y comer muchísimo Pero la verdad es que Es de los clientes más educados Y además No dicho por mí Que yo le tengo La estima que le tengo Sino por todos los equipos Con los que he trabajado Joder, a gusto ir a esta mesa Lo majos que son Lo educados que son Cómo agradecen todo Porque claro Que entienden la profesión Pero no quiero decir Que no sean exigentes Y fue Gracias a David Vino todo lo demás Porque en aquel momento Hizo No con la repercusión Que tiene ahora Instagram Pero sí que puso en Twitter Que se comía muy bien En casa y tal Y ahí ya me trajo A críticos gastronómicos A gente de la Academia Merleña En el de Aravaca En el de Aravaca Se me empezó a conocer Gracias a él O sea que esto que estás contando Lo ha hecho En dos veces En dos etapas diferentes De tu carrera profesional Es que es una generosidad brutal Y esto simplemente una cosa Que le ha apetecido Y le ha gustado Lo que hacíamos Y es que Ha sido la leche Y de ahí me empezó A venir mucha gente Y a los dos años Me dio el premio A cocinar revelación Y tal Pero sí que David por ejemplo Siempre ha sido muy generoso Por eso yo Vamos ya te digo Que ya no solo La parte de cocinero Sino que es un tío De verdad Excepcional Es un tío cariñoso Más bueno Yo en mi casa Lo tengo cerca Porque desde hace tiempo Mi mujer trabaja con él Le lleva las reservas Es la persona Yo creo que Ogochal viene la gente Pero no viene No viene por Por el talento que tengamos Sino porque De algún modo Pueden acceder a mí Y a lo mejor Pueden tener un día Una mesa en diverso Ogochal es un negocio tapadera Realmente todo es Llenamos porque A lo mejor algún día Pueden tener la oportunidad De reservar una mesa en diverso O si llaman a diverso Y está lleno Y tienen cinco años de espera Lo pasa A lo mejor me lo pasa Me pasan Todos los que no les entran Me los pasan a mí No pero Pero quitando todo esto Evidentemente Él es un tío Tremendamente generoso Y fíjate Como has dicho tú Dos veces En épocas importantes En mi vida No se ayuda mucho Al final yo En la vida creo En esta cadena de favores Si a ti te ayudan Te sientes agradecido Y sientes esa abundancia En un futuro Pues tú No ayudas a David Sino ayudas a la otra persona Eso es Con talento que tú detentes Yo ahora me siento El otro día estuve Por ejemplo En este sitio que os he comentado Del chico este que trabaja conmigo Se llama Lucas Que se llama 3D Que es un restaurante Que ha montado tres socios En Cabalta Y ahora no lo he colgado Porque voy liado con Instagram Y también voy muy tarde Colgando las cosas Pero esto hace poco Y dije Y yo no tengo la repercusión Evidentemente que tiene David Pero de verdad Ahora lo que no vas a hacer Nunca es mentir Yo nunca puedo poner algo Que me haya aparecido la leche En un Instagram por ejemplo Si no me ha aparecido Que es la leche Pero es que lo traigo conmigo Y es que es la leche Como cocinan Me ha aprendido contigo Aitor Pero él era camarero El chico, el cocinero No ha aprendido conmigo Aitor es un crack Y de verdad Él ha estado en Gresca Ha estado en Sade Ha estado en sitios muy buenos Y está haciendo una cocina Muy sincera Y muy fresca Y que mola un montón Y lo traigo conmigo súper bien Y me apetece mucho ponerlo Y te sientes en esa obligación Yo estoy un poco En la línea que comentas tú Y yo también me siento Muy agradecido De la gente que me ha ayudado A las cosas Que muy entre comillas Me hemos logrado Entrar en Clash Y al final también me siento Como tú dices En deuda No con ellos Sino en deuda En deuda de ayudar a otros Y al final yo creo Que es una cadena Una cadena de Como digo yo De abundancia Que sigues ayudando a la gente Y al final creo que es súper bonito Porque creo que es imposible Llegar Sin que nadie te apoye Sin que nadie crea en ti Al final No es cuestión de tener contactos Esa es mi opinión No hay que tener contactos Hay que saber rodearte De la gente adecuada Mostrar tu talento A la gente adecuada Y que esa gente apueste Por ti Y te apoye Y tú en un futuro Al final Sin esperar nada a cambio Harás eso por otros Porque lo han hecho por ti previamente Y sobre todo Que hacemos un mundo mejor Educamos O bueno La palabra no es educar Pero sí que Marcamos un camino O un modo de ser De cómo a la gente Pues bueno De cómo actuar Yo creo que Yo espero Y fíjate La mayor herencia De un restaurante Yo no sé lo que va a pasar Me gustaría ver el restaurante Me gustaría verme a mí Con 20 años más Bueno pues Yo espero estar En una barquita en Menorca Tomando una lata de mejillones Una lata de mejillones Eso No digo No estoy hablando de un yate Te estoy hablando de una barquita Tomando unos mejillones Y teniendo tiempo Te pega Eso estaría bien Y ver que la gente Que ha trabajado contigo Está lentosa Le va bien Y que estos Están haciendo lo mismo Que yo hice Y dentro de mis errores Que oye También los tengo Yo también tengo lo mío Pero Que es gente Que está haciendo Un mundo un poco mejor Y Y en este mundo tan loco De pasar tan rápido Que tú ves Ahora enciendes la tele La crispación política Todas las peleas Pues hacer un mundo Que no sea así Joder Que sea un poco más normal Ese es un poco el legado Entre otros muchos Para mí que ha dejado el Bulli Aparte de ser el mejor restaurante Que ha existido en el mundo Bueno aparte de todo eso Uno de los legados Que ha dejado Cerran Es la cantidad de cocineros Que han montado un restaurante Que han montado Restaurantes gastronómicos Y de muchísimo éxito Gracias a haber trabajado En el Bulli Desde los Roca Disfrutar Larguísimo Etcétera Mira te voy a decir una cosa Que es muy guay Que han montado Trabajando y sin trabajar Mira yo No utilizo muchas técnicas Bullinanas En Bueno tenemos un aire de coco Hacemos tal Sabes lo que es hacer esferas Mi perfil de cocina No es muy esa línea Que a mí por ejemplo Ahora lo más cercano que hay Es disfrutar en Barcelona Que me parece Otro restaurante Épico Es espectacular Me parece un restaurante Que te vuela la cabeza también De los de verdad especiales Sí Oriol, Mateo Y además que son gente humilde Bueno si los conoces Son humildes Son gente de 11 Todos Tenemos la suerte De que son profesores De nuestro máster De cocina profesional Y estuvimos ahí una semana Metidos en disfrutar grabando Y ya no digo Cómo cocinan Sino lo profesionales que son Y buena gente Y buena gente Humildes, cercanos Cuando estuve Me gustó mucho La gamba roja que hacían Joder vaya gamba Oriol me dijo Me dio el proveedor El minuto uno Joder me sabe mal No, no, toma Toma Te lo paso Llamaré de mi parte Gente Aparte con un talento brutal Y especial Pues volviendo al hilo De eso De lo de Cocinar con el Bulli Sin haber estado Yo por ejemplo Nosotros hacemos Una ensaladilla rusa En Hugochan Y es una base Que hacemos Con una mayonesa de lata Con la cita de las latas Que habitualmente tiramos Del atún Partimos con una yemita Y montamos una mayonesa Que ya recuerda en saladilla Y encima ponemos Un guisán del maresme Una papa canaria Eso no es técnica bolinera Pero sí es una idea De lo que llamó Ferrandela de construcción Y yo esto Se lo pude decir Al ver a Adrià La noche antes Con un amigo Que se llama Alejandro Fuimos a comer a Lana Restaurante también Espectacular aquí en Madrid De carnes Que son unos cracks Joaquín Bueno son unos cracks Como lo hacen Y tuve la suerte De ir a comer con Alejandro Y con Albert Adrià La noche antes De que nos dieran A los dos la Michelin Fue un lunes en Madrid Y el día siguiente Tenemos la gala en Toledo En Enigma A él No Sí a él por Enigma Y tuve la Era la primera vez Que conocí a Albert Y tuve la suerte De estar con él Sentado un rato Y le dije eso Bueno aparte Me pareció en la cena Un tío Joder Es brillante O sea Te das cuenta Por qué Hicieron lo que hicieron O sea son Es un puto coco O sea es brillante Albert Le dije eso Tío le dije Pues oye Te voy a decir una cosa Si no me quiero poner En plan groupie pesado Pero he de decirte Que yo Concibo muchos platos Sin haber estado con vosotros Como pensáis vosotros Y no es En esa técnica Porque yo no la controlo O no la uso tanto Creo que a mí me gusta más Otro perfil de cocina Pero Sí que concibo platos Como ideas vuestras Y eso Es todavía un legado más bestia Porque que un tío Que ha trabajado contigo Haga cosas parecidas Pero que un tío Que no te Ni te conoce Y que te suelta estas cosas Esto Todavía tiene más valor Entonces Me parecen súper referentes Albert y Ferran Yo recuerdo El día que conocí a Albert Joder Les voy a contar algo Bastante emotivo para mí Porque Joder Yo tenía No sé si tenía 25 años así Y fui A Enigma Porque habíamos Cerrado una reunión con él Y yo recuerdo Que le saludo Y yo le veo de lejos Y yo empiezo a temblar Le voy a dar la mano Y la mano me temblaba Espero que no se diera cuenta De eso Pero yo estaba súper nervioso La verdad Da igual Porque es un tío de puta madre Y estuvimos ahí Y estuvimos ahí tomando algo Creo que nos invitó A un mezcal O un tequila Ahora no recuerdo Y bueno Y le estábamos presentando La oportunidad De que se involucrara Atan en clase Con nosotros Como profesor Y bueno Que finalmente Terminamos trabajando con él Estuvimos una semana Pasando una semana Con él en Enigma Súper Súper bonita En la que Cocinamos Cocinamos más de 20 platos Entre él Y bueno Había otros cocineros Como Paco Que Bueno Lo que era antes Alja Santa Que también se involucraron Y incluso fuimos a jugar al pádel Con él y todo Y estuvimos grabando Como jugar al ver al pádel Que fue una experiencia Súper bonita Pero lo que quería resaltar Es Y es un poco El mismo discurso Que decía De disfrutar O sea Más allá de lo bien o mal Que cocinen Que obviamente Es mucho más bien Que mal Es lo profesionales Que son Yo recuerdo Entrar en Enigma A la parte de atrás Donde está la coctelería No sé si has estado Sí Y tenían Pizarras Y pizarras Y pizarras De dibujos De cientos y cientos De platos Creo que estaban en su momento Escribiendo un libro De cocina vegetariana O vegana O algo así Y era Eso Parecía un laboratorio De creatividad De platos Que no paraban de sacar Y yo cuando vi eso Y nos presentaron Recuerdo que Llegamos El día anterior del rodaje Imagínate que rodábamos un lunes Pues llegamos el domingo A montar todas las cámaras Y demás Y a ver qué platos Íbamos a hacer Llegamos el domingo por la tarde Y el equipo de Albert Y Albert nos presentan Los 20 platos Que íbamos a grabar Vale Pues llegamos el lunes Eso fue El domingo por la tarde Llegamos el lunes A las 7 de la mañana Y Albert había cambiado Más del 50% De los platos Esa noche Pues no sé si estaba En la ducha O en su cama Pensando Llegamos por la mañana El lunes a las 7 de la mañana No, esto al final Lo hemos cambiado Porque he pensado Que va a quedar mejor Y yo Madre mía Tío, este tío Es súper creativo Y no solo creativo Sino que busca la perfección Hasta el último momento A mí me parece Lo que han generado Han creado un universo Ellos Y luego Y luego lo que dices tú Que todo eso Te llega más En la distancia corta Cuando luego dices Coño, es que es un tío De puta madre Es que coño Y eso es lo que hablamos Un poco antes De esa humildad De los cocineros De joder Este tío Lo crack que es Y tal Eso llega Y eso al final También es comercial Y luego Te alegras De que les vaya bien Joder Yo la verdad es que Mira, tuve la oportunidad También con este amigo Con el que fui a cenar Alejandro Me llevó a Enigma Pues estaba cerrado Y iba a reabrir Cuando era la etapa Que iba a reabrir No hace Pues a lo mejor Hace un año y poco Que le abrió Cerró el barri Pero se quedan solamente Con Enigma Y que lo reabrió Bueno, pues estaban Las pruebas de apertura Macho Por lo mismo Entramos a su taller Ahí donde estaba Y nos trató de la hostia Y claro Yo como digo Soy grupi de pocos Pero es que a mí Alvera Adriana Me parece uno de los tíos Que ha hecho mucho Por la cocina Y creo también esto Lo que creo del barri Me parece Crear tantos restaurantes De tanto nivel En la misma zona En la misma zona Eso me parece envidiable Y de un talento brutal Y de poder Llevar Todas sus ideas Con un denominador común Que es el talento suyo Y su discurso Bajarlo a mexicano A japonés ¿Qué quieres que haga? ¿A qué quieres? Como lo de España En la época que ganamos Al mundial de fútbol Soy España ¿Qué quieres que te gane? Bueno, pues esto ¿A qué quieres que haga de la hostia? Porque tenía ese talento De qué concepto de negocio Me voy a Turquía un mes Y te monto El mejor turco En Barcelona Que puedas ver en tu vida Y eso es el talento suyo Llevar a su idea Su filosofía Yo creo que también Por eso Hugo Chan Es esto en el mundo Japo Pero tendría cabidas En hacer otro concepto De negocio Lo único Tienes que tener El tiempo de documentarte Aprender A lo mejor verlo hace un mes Yo lo hago en un año O en siete O en tres vidas Nunca se sabe Pero ese concepto mola Es tener un equipazo Que pueda estar en el día a día Y tú poder inspirarte Para crear el siguiente concepto El siguiente concepto Sí Pero eso requiere Yo creo De un tiempo Estar establecido Al verlo Lo ha podido hacer Después de muchísimo recorrido Y tiempo Y gente Y de tener gente Estamos hablando de Paco Méndez De gente muy buena con él Eso es Pero al final yo creo que El nombre de Albert Atrae talento Yo creo que Albert No tendrá el problema Este de recursos humanos Que tiene la mayoría Del sector Sí, sí Porque es uno Con el que te vas ciega Y locamente A trabajar Que mira Que eso también nos pasó Cuando Cuando David puso Este En el muro En su Instagram Que cocinamos Interesante Y bien y rico Y tal Me empezaron a llegar Corridos de Perú Brasil Ecuador No sé Yo estaba viendo el Mel Y estaba volviéndome loco Porque claro En aquella época No tenemos Michelin No teníamos nada Estamos empezando Llevamos cuatro meses Y era la locura De David Si David dice Que aquí se come bien Yo quiero ir No ya tal A trabajar A trabajar Chef voy gratis Pero qué locura es esta Yo se lo enseñaba a mi equipo Nos está volviendo locos Nos está volviendo locos ¿Te lo hiciste alguno? Pues mira ¿Sabes lo que pasa? Casi todos Había problemas de De papeles Y de convenios No era tan fácil Y también nosotros Tenemos que tener Por ejemplo Dar un cobijo Una ayuda Que eso todavía no lo tenemos Ni lo hemos planteado Pero a lo mejor Tienes que tener un piso Para según que prácticas Para que duermen Y que tengan una vida Más o menos digna Entonces todo eso Estamos cogiendo gente Que puede vivir cerca Porque a día de hoy No queremos que estemos preparados Para darles la vida Que merecen O que tienen que tener Sigamos con tu historia Aravaca ¿Cuánto tiempo estás en Aravaca? En Aravaca estoy Como dos años y medio Más o menos Y hacía una cocina Muy parecida allá O sea Eso sería también un germen De lo que es Hugo Chan ¿Y qué vino después? Y después viene Ya Rumba y Carbon Negro Vaya cambio De ir a restaurantes Súper gastronómicos A ir a un monstruo Como es Pues mira Eso La situación viene De que mi etapa Se empezaba a acabar allí Por un tema también De No era disonancia Con la propiedad Pero era bueno Que era Que yo quería tirar Para un lado Y el restaurante A veces no lo permitía Y Empecé a haber Algún tipo de fricción Y para mí lo interesante Era Pues bueno Era haber Podido montar Fíjate En aquel momento Yo estaba preparado Podría haber montado Hugo Chan ¿Abrista mejor? No Ha tenido todo su sentido Y ha aprendido más cosas Más toda la parte De gestión De operativa De negocio Que ahí viene Lo que viene Que a través de un amigo Que se llama David David Ramos De Klimer De Klimer Exactamente A través de David Dice que en el grupo La Rumba Están buscando un chef ejecutivo Y nada Y empezamos a hacer Primeras tomas de contacto Y nada Y hablo con Charlie Sáiz Que bueno Charlie De los mejores amigos O gente que respetas muchísimo Que quieres Y ha sido jefe mío Cuatro años Y luego es que aparte Le tengo una estima Y un cariño Me parece un crack Del que he aprendido muchísimo Y lo obvio O lo que te decía la gente Es pero ¿Cómo te vas a ir A un grupo de restauración? Si te vas al Te vas al demonio ¿No? Te vas a Ellos no miran Todo lo contrario No me arrepiento De un minuto El que ha estado allí Porque he aprendido Muchísimo gestión Luego he conocido A gente maravillosa Me lo he pasado muy bien He salido de esa empresa Dejando un montón De amigos dentro Desde los socios Los primeros Que son todos maravillosos Gonzalo Charlie Chiqui Todos son maravillosos Habiendo conocido un montón De compañeros interesantes Recursos humanos Sobre todo ver Lo que es una gran empresa Estar sentado En un consejo En el que hay Un director de recursos humanos Uno de compras Estás tú como chef ejecutivo Está otro que es de operaciones Y saber cómo funciona Una gran empresa Porque yo ahora Si un día Yo al momento estoy muy tranquilo Y estoy muy contento Con Hugo Chan Pero si un día Tengo que tener otra cosa O tengo que enfrentarme A abrir alguna cosa más No le tendré ningún miedo ¿Quieres montar un grupo Más enfocado a Exactamente Respeto sí Evidentemente Pero sabes cómo se hace Y cómo funciona Gracias a ellos Y esto es oro Esa etapa tan diferente A lo que has hecho previamente Yo creo que te da conocimientos Pues para ser un cocinero Más empresarial No solo centrarte En el área de la cocina Sino poder tener Como decías antes Un negocio rentable Sí, eso es Que es súper importante Que es muy importante Y como decía Yo creo que Hugo Chan Lo sea Y sí que es verdad Que cuando vamos creciendo Ahora nosotros Tenemos una parte del local Un local de 150 metros Y hemos cogido el local de al lado Y hemos abierto Hace dos meses Hemos cogido Y hemos hecho esta ampliación Que ha sido una apuesta brutal Y ahora somos más personal Y todo se aprieta un poco más Pero estamos súper contentos Pero sí que a lo mejor Algún día Nos apetece hacer otra cosa Que será algo divertidísimo Cachondo Que será la línea del restaurante Pero a lo mejor Bueno, yo creo que Ha pasado David tiene su estrizo Otros cocineros Van haciendo Su restaurante De alta costura Y luego su pretaporte Bueno, pues un poco esa idea Y que sí que me apetece hacer eso Pero sobre todo Por una inquietud Que es lo interesante El número luego llega Créeme Porque Pero sí que es lo importante De hacer algo guay Para la ciudad Es decir, ofrecer algo bonito Pero es que muchas veces Pensamos que está reñido El ser un sitio rentable O hacer algo Una cocina Aparte que está reñido Hacer una buena cocina Con un sitio que sea rentable Y no estoy de acuerdo Lo que sí que es verdad Que en los perfiles de Michelin Cuando tú tienes Mucho personal Pues todo al final Eso te devora tu margen Y sí que es verdad Que se hace más complicado En ese sentido el negocio Pero que se pueden hacer Cosas muy buenas O sea, tú puedes hacer Un negocio de un kebab Por ejemplo Y solo te dices Haces un kebab En una mini tienda Y imagínate Haces un kebab A la parrilla de la hostia Buenísimo Bueno, pues eso creo Que es un negocio muy digno Y te puede dar dinero Yo creo que sí Y eso sería la leche Entonces quiero decir Que no tiene por qué Estar reñido Crear conceptos Con que sean conceptos Malos, efímeros Y en los que No tengan nada que decir Yo creo que al final Aquí es muy importante La marca personal De un chef O de un empresario Porque en este caso El Estrella Michelin Normalmente suele ser El restaurante Altavoz El que hace que vengan Muchos comensales A este templo De la gastronomía Y posteriormente Lo que yo veo Que hacen muchos Cocineros Estrella Michelin Es montar negocios Que no van buscando Una Estrella Michelin Sino suelen ser negocios Mucho más rentables Que una Estrella Michelin Que un gastronómico Pero que cuando Este gastronómico Ya está lleno Redirigen clientes A estos restaurantes No quiero llamarlos secundarios Sino diferentes O alternativos Y aquí podemos hablar De casos como El de Quique de Acosta Que si investigas un poco Pues tiene muchísimos negocios Más allá del famoso Quique de Acosta Con tres estrellas Michelin En Denia Sí, porque a veces Me ha hecho esto De los Estrella Michelin Yo por ejemplo Con Nacho Manzana Me acuerdo un día En Casa Marcial Que me parece Otro de los grandísimos Restaurantes de este país En Asturias, sí Sí, es una maravilla Yo una noche de invierno Comiendo allí No, un mediodía comí Entonces el restaurante Estaba lleno Pero yo cuando subí Entendí que Joder, que complicado Debe ser aquí Y le pregunté Oye, aquí tú Un día Un miércoles De noviembre Entre semana ¿Tú esto lo tienes lleno? No Hugo Es que a veces Nos hemos dado un cero O sea Que alguien como Nacho Con lo que cocina De un cero Pues claro Es difícil acceder No está en una gran ciudad Hay muchos handicaps Para ese restaurante Para llenar Con lo cual Entiendo que tenga que tener Sus segundas marcas Para que cobijen el negocio Y que no te vayas a la ruina Y eso yo sé que Bueno, evidentemente Nacho lo hace La costa lo hace Y lo hacen muchos cocineros Y a mí, por ejemplo Aparte del tema económico Mira, yo de verdad No es porque me sienta mal Queriendo hacer números No, no A tú nos gusta Que nos dé vacaciones Y poder abrir una botita de champán Y que te dé para tus cuatro cositas Nos gusta Evidentemente facturar Y ganar dinero Parece que en España Eso está mal visto Yo creo que Que tiene que estar bien visto Evidentemente Y que a la gente le vaya bien Pero yo, por ejemplo Todo esto nace A mí, por ejemplo En mi restaurante Que tenemos un ticket Por encima de 150 euros A mí me encanta O me gustaría tener Un restaurante De 60, 70, 80 Joder, para que hasta Mis amigos de la infancia Que luego son unos cachondos Que salen de fiesta Y se gastan un dineral Pero dicen que es caro Y digo, caro, cabrón Si tú te has tomado ¿Cuántas copas te tomaste? 300, ¿no? Eso es mucho más caro Que cenar en un gochazo En Madrid sales a cenar Vas a O sea, te tomas cuatro copas Un reservado Y ya estás por encima de eso Y te has gastado un dineral Bueno, pero sí que me apetece En un restaurante más democrático Y que poder acceder A otro tipo de público Que a lo mejor tú entiendes Y que yo soy muy consciente De lo que hago Yo para que los números Nos cuadren Y por la materia prima Que gastamos Y por lo que hacemos Tenemos que estar en ese ticket Pero a mí me encanta También tener un sitio Más sencillo Entonces para Conocer otro tipo de público Para hacer otras cosas Para que tus amigos Puedan venir más Los ratas de ellos Que luego ya te digo No valoran que te estés 800 horas trabajando en un restaurante Pero si tomas 700 copas En un garito de mala muerte Eso sí que lo ven bien También que eso es muy curioso En que se gasta el dinero cada uno Pero sí que es verdad Que me gustaría tener Otros conceptos de negocio Algún día Pero estoy muy tranquilo Ahora lo que necesito Sobre todo Es sentar Hugo-chan Porque me he metido en una obra Claro A ver Para hablar un poco De la Volviendo a tu historia Terminas en el 2020 En la rumba Sí Y abres en 2020 Hugo-chan O sea que llevas Dos años y medio Tres No, menos menos Llevo un año y medio Mira ¿Un año y medio llevas? Sí El restaurante tiene un año y medio Sí La Michelin Nos llamaron para la gala A los ocho meses Nos dijeron que estamos Invitados a la gala Tú solo estarías flipando Si acabo de abrir ¿Qué me estáis contando? Una locura Y el Sol Repsol Nos vino a los cuatro meses A los cuatro meses Estar abierto Fue toda una locura ¿Cómo viviste esa etapa? A ver la leche ¿Cómo la recuerdas? Un sueño O sea yo por ejemplo Del Sol Repsol Dije yo Como va a ser el único premio Que nos den en la vida Vamos a disfrutarlo Y me llevé a parte del equipo Salimos por Donosti Comimos Fue muy bonito Más en Donosti Que era el sitio donde había empezado yo Como te dije al principio Con José Juan Castillo Fue súper bonito ¿Y te quedaba presupuesto Para celebrar la de la guía Michelin o no? Claro Pues mira la de la guiche Michelin Te han llamado la gala Porque tiene estrella Frena Porque puede ser con calma Con calma Hay posibilidades Puede haberlas Puede ser una mención Pero puede ser que simplemente Porque le gusta lo que haces Y es el primer año Pues te llaman Puede haber sido cualquier cosa Entonces yo Por no agafarlo El premio de Repsol Sí que me llevé a parte del equipo Porque como creía que era muy importante Que ellos habían sido parte de todo esto Pues pasaronlo bien Fuimos a comer a Zuberoa Lo pasamos de la leche Y en cambio la Michelin Solo fui yo con mi chica Porque sabía que Si cerraba el restaurante Y me iba el equipo a Toledo Era como agafar el acto Y yo estoy seguro Que si lo iba a cerrar No nos da la estrella Entonces Entonces lo que hice fue directamente El que el servicio Se quedó el restaurante abierto Porque la verdad es que tengo un equipazo Se quedó la directora Leticia Con Alvar Con Álvaro Con los chicos Los jefes de cocina Y la gente potente Que tengo en el restaurante Que da gusto Y yo me fui a Toledo a la gala Porque sabía que si les invitaba O cerraba el restaurante Para ir a Michelin Podía torcer todo Yo soy muy de estos supersticiosos Yo cuando estudiaba Era la típica Mañana voy a probar el examen Si meto esta pelota En la papelera En mi cuarto de meditación Yo era muy de esas cosas Y en esto lo mismo Dije yo Ya verás tú Como lo gafo Lo gafo Aunque no tuviera mucho sentido Porque bien De la estrella estaría De hace tiempo Y eso ya se sabría Yo no Pero ¿Cómo recuerdas ese momento En el cual tú estás En las gradas De la gala de Michelin Y mencionan tu nombre De que has conseguido Estudiar Michelin Yo detrás tenía Alen Arzac De repente Vi a Camarena por ahí Y yo estoy aquí Con todos estos Hola Eric Sí Yo estoy y tal Por la noche Y antes de esto Por la noche Después ya de la estrella Me dicen En el coacha Se pasen Oye Hugo Me gustaría mucho Ir un día a tu restaurante Joder Enhorabuena Javi de Cullar de Pau Que ya le conocí Estaba por ahí Con su mujer Con la baranta Y tal Estoy al lado De todas estas bestias Yo Tengo cinco estrellas Michelin Te diga eso Claro Es la hostia Pero sí que es verdad Que yo cuando estaba Sentado Y cuando dice mi nombre Y dice no Hugo Chan Yo bajo Y es como No me entero De absolutamente nada Soy tan nervioso Me recuerdas como una nube Y un público No te da tiempo No te enteras Es que te levantas Y bajas las escaleras Pero como la autómata Yo llevo una foto del equipo Que la llevé Porque me hacía ilusión Mentar al equipo Por decir que Gracias a ellos Estaba ahí O sea tú ya estás preparado Por si te nombraba Sí claro Yo tenía una fotito del equipo Había hecho una foto De todo el equipo Esa misma mañana Además de hecho La había ampliado y tal Y la llevaba para sacar Y tal Era como los futbolistas La camiseta Se pone una frase Por si marcan gol Pero lo importante Es cuánto se queda Sin sacarla Son muchos más Los que no sacan la camiseta Que los que la sacan Y yo dije bueno Lo voy a llevar ahí Escondido Y no voy a decir No se lo dije a nadie Evidentemente Por no agafarlo Y lo hice Pero cuando te dicen De un hombre No sabes ni qué decir Y nada Es muy bonito la verdad Es muy bonito Porque al final Como digo No trabajamos para eso Es una consecuencia Pero es bonito Es que negar eso Bueno Hay cocineros que No quieren las estrellas Yo ese grado Para mí no No es No quiere decir Que trabajes Solo para eso Es la consecuencia De un trabajo Pero yo creo Que nos gusta tenerla Pero al final Cuando eras adolescente Y soñabas Con ser cocinero A lo mejor Tu objetivo nunca Era conseguir una estrella Pero sí que es algo Que si sucedía Pues te ibas a hacer sentir Muy orgulloso Para mí No es que te minus valores Pero para mí De verdad Que no creía Que yo la pudiera tener Ningún día De verdad O sea Nunca he pensado Para mí Se tocó un sueño Y todavía muchas veces O sea Vamos Yo no soy el primero Que no vas Todo el día Como el carnet No ¿Y cuál fue la primera llamada Que recibiste O que hiciste tú? Pues mira Tu familia Fue bonito Mira Estaba tan liado Mi familia estaba Mujer allí Pero la primera llamada Que tuve En la gala Fue de Ricardo de Kawuki La primera Que eso fue muy bonito Eso fue muy bonito Y luego allí compartiendo Con un montón de gente Pues estaba también El presidente De la Academia Marilena de Gastronomía Luis Suárez de Lezo Que le quiero mucho Y estaba ahí en la gala Y Eric Bernacci También el vicepresidente Que es amigo Y había un montón de amigos De hostelería Del mundo Un gastronómico hostelero Pero la primera llamada Fue de Ricardo Y yo Y a mí mis padres Porque Soy puro nervio Yo soy diagnosticado hiperactivo Desde pequeño Entonces se da más disgustos A los pobres Era siempre un buen niño Pero era muy movido Y a los curas también Les hice algo imposible Ellos me lo hicieron a mí también Los curas Pero yo no paraba Era muy movido Y dije A mis padres los primeros Papá Que tenemos una estrella Y la verdad es que Ellos estaban Estaban súper orgullosos De todo esto A mí mira Por ejemplo Me da más ilusión Tener todo esto de la estrella Todo este mundo un poco loco Por ellos Sí Más por ellos Qué grande Más por ellos Que por lo que representa Porque ellos se sienten Como orgullosos Es decir Joder con la guerra Que nos ha dado Por lo menos Ahora está haciendo algo bien Joder Sí, sí Yo me identifico mucho contigo También soy bastante hiperactivo Y creo que Los niños hiperactivos Dan mucha guerra a sus padres Entonces tenemos esa deuda emocional Que realmente ellos No nos sienten así Pero desde nuestra parte Es como Hostia ha sido tan desastre Que te voy a demostrar Que algo bien sea hacer Sí Porque yo Todo lo que puede hacer mal Yo te decía No siendo mal chaval No a malas Pero todo lo que puede hacer Lo hacía Es decir Si tenés que coger un tal y quemarlo Lo quemabas Yo todo Ahora también lo haces Pero sobre un nigiri Ahora me pagan por ello Ahora he conseguido Que mis aficiones de pequeño Por las que me castigaban Ahora me paguen por ellas Esto es la hostia Es la mejor reconvención del mundo Oye Y háblanos un poco de tu restaurante Nos has contado toda tu trayectoria Que sin comenzar Va a tu restaurante Qué experiencia van a vivir Qué tipo de platos Qué cocina haces Etcétera Pues mira Cuántos pasos tenéis Mira Hacemos un menú Que se llama Makase No lo tenemos escrito Porque creemos que es un poco El tener un menú Que nos marque Una pauta En el servicio No nos gusta Nos gusta un poco adaptar El menú a cada cliente Entonces Llegas al restaurante Tenemos también la opción de carta Habitualmente Cuando te llega Michelin Puede ser Que quites la carta Y eso para nosotros Es un alivio La carta ¿Por qué? Porque Que los menús varíen mucho Te hace al final Tener más personas Entonces ajustas mucho más Los costes del negocio Eres más operativo Sí Eres más operativo Pero yo Quise dejarla Porque yo para mí Esto que hablamos Del traje medida Y el lujo Etcétera Pues yo entiendo Que un día Tú te vienes Con tu chica Y te quieres tomar Un menú larguísimo Y quieres disfrutar Porque estáis celebrando algo Pero otro día Estás por ahí cerca Me llamas Un last minute Tengo un hueco En la barra para uno Y quieres picotear algo Y te quieres tomar Tres nigiris Un medio tartar Y tomarte un postecito rápido Y irte a trabajar en una hora Pues entiendo que eso O entendimos Que eso debía estar Y no quitamos la carta Entonces Tienes opción de carta y menú Pero el menú nunca está escrito El menú es lo que quieras Hay más o menos Un ticket medio Y los productos más sensibles A que suba mucho el ticket Lo comentamos Pues en época Ahora no estamos en angulas Pero Angulas Trufa blanca Te puedo decir Caviar Todos esos son Entre comillas Extras Pero más o menos Siempre estamos más o menos En un ticket Ticket medio De pues eso Menú sin bebida Unos 120 130 más o menos Y si luego te enredas En tomar un montón Ya depende del vino Etcétera Pues que te vayas A otros precios Pero quiero decir Es el ticket Si quieres un menú más corto También lo hacemos Porque entendemos Que también El no hacer eso Es perder clientes Que lo más caro Que tener un restaurante Es una mesa vacía Y que a nosotros Nos gusta Estar a la altura De las circunstancias Y amoldarnos A lo que el cliente quiere Esto es lo que pienso ahora No sé si mañana Voy a cambiar A lo mejor Hablamos en un año Volvemos a hacer el podcast Y te digo otra cosa También podría pasar Pero ahora de momento Entiendo que es así Y nada Adaptamos todo el menú Viene la La directora del restaurante Leticia Y te comentará un poco Los fueras de carta Que tenemos en el día Porque hay muchas cosas También premiamos un poco Que la gente coma menú En la carta Hay cosas Pero lo que es más Del día y tal Va por fuera Es un modo también De dirigir un poco El cliente al menú Que al final Es lo que nos interesa Porque al final Tanto como en ticket Como en experiencia Pero casi vamos a olvidar El ticket en experiencia A mí me gusta que vengas a casa Joder ya que me esbero Pues que digas Joder que buen restaurante Si no es un tema amigo Es un tema que te lo pases muy bien Pues que cuanto más variado comas Y comas los platos Que son más del día Pues más vas a disfrutar Entonces hacemos eso Un poco de Del menú a macase Y lo adaptamos a gustos Preferencias Vamos a lo decimos así Gustos, preferencias Y según el humor Que tengan hoy nuestros cocineros Te darán esto Hacemos un poco Un poco de broma Y eso es lo que Lo que solemos hacer Sí que súper personalizado Sí ¿Cómo te imaginas Tu restaurante De aquí a cinco años? ¿Vais a por alguna estrella más? ¿O estáis conformes Como estáis? Mira, yo no sé si vamos a tener más estrellas Lo que sí sé A mí me parece ya un mundo Ya tener dos me parece Como inverosímil Entonces ya tener dos Imagínate me parecería una locura Pero lo único que sé Es que el restaurante hace Cuando nos dieron la Michelin Me gustaba Pero me gusta más Lo que tengo ahora Y lo que tengo en mente En dos meses Me gusta más De lo que hay ahora Entonces yo entiendo Que el camino es una evolución Pero yo no sé Si eso va alineado Como muchas veces Me decías al principio No sé si va alineado Con Michelin o no Yo lo que sé Para mí Es mejor restaurante Hugo Chan ahora Que hace tres meses Y va a ser mejor restaurante En tres meses que ahora ¿Tiene que ver Porque tú también eres Mejor persona ahora Que hace tres meses? ¿Va alineada Va alineada El crecimiento de una compañía En este caso Un restaurante Con su líder? No lo sé Pero sí que por ejemplo Tengo un equipo Y el del equipo Por supuesto Un equipo Sí Un equipo que me permite Por ejemplo Pensar en cosas Y pausarme Para pensar Justo como quiero ver El restaurante Y yo creo que No sé si encuentro A ser mejor persona Pero sí Por ejemplo Más conocedor del negocio Más Tener un equipo Más asentado Que ya va más solo Para yo poder Esto es como Tener un fondo de armario Tener unos Unos pantalos vaqueros Dicen Una camiseta blanca Lo básico Y tú encima Ya vas poniendo Los complementos Pues yo ahora puedo Dedicarme a los complementos Y a ver Qué detalles hago Y al principio Nosotros tenemos Café de máquina De Bueno Por no hacer publicidad Pero la De la de Josh Clooney Tenemos 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 La Este café Porque al principio Nos solucionaba Un problema Que era Tener un café Pues no sé si es de 10 A mí me gusta mucho Me parece que es de 10 Pero dando un montón Tener un café Un café de la leche Un café bueno Pues a lo mejor Mañana me podría plantear Si quiero cambiar de café Al principio Era una necesidad Tener ese Ahora me puedo plantear Si quiero tener otro Porque tengo tiempo Para dedicarle Muchas veces El restaurante No es el que Tú quieres tener Sino el que puedes tener En cada momento Y en un año y medio Tienes que centrarte En las prioridades No en todo Exactamente Cuando arrancas Es que los que vengan Coman Y a tiempo Cerveza Exactamente Y luego ya puedes ir afinando Si quiero tener esta cerveza De pequeño productor Ahora quiero tener esto Ahora quiero cambiar El servicio del café Y comprar una taza diferente Todas esas cosas van cambiando Y ahora estoy en una fase En la que me puedo permitir Hacer estas cosas Que es un lujo la verdad Pero si te sientes cómodo Ya en la etapa final Del podcast Para ir cerrando Hablando de números O es algo que Prefiero no entrar No, no Sí ¿Cuánto puedo llegar a facturar Un restaurante de Estrella Michelin? Claro Yo creo que va mucho Depende de De cada restaurante Además los números De cualquier restaurante Yo creo que Si uno hace unas cuentas Más o menos Si creo una tendencia De ver Etcétera Pero Nosotros En función del mes Varía mucho los meses Según como vaya los meses También La alegría Nosotros al dejar Lo que pasa en los restaurantes Es que al dejar Un poco a la opción Del cliente Que quiere comer Un ticket de carta Que quiere picar alguna cosa De un menú súper largo Y también nosotros Es algo que nos varía mucho El ticket Nos varía mucho El vino El vino Es una de las cosas Más Y sobre todo De botellas Nosotros tenemos Botellas Pues creo que El vino más barato Son 32 euros Creo Queremos dejarlo Un precio Que sea asumible Para que alguien Pueda Dentro de lo que Podemos ser Más democráticos Y luego tenemos Vinos de 3.000 euros La botella Entonces claro Cambia mucho En una comida Evidentemente La cuenta al final De repente tú ves La facturación de los días Y de repente ves un día Que hay un pico de facturación Y es justo Siempre es el vino ¿Y anual? Por ejemplo ¿Qué previsión tenéis De cierre este año? Pues Ojalá estar por encima De los 2 millones Ojalá 2 millones Ojalá Ojalá por encima Ojalá Es enhorabuena Si lo conseguís Si lo conseguimos Sería la leche Y positivo No menos verdes Claro Y sobre todo ahora también Viene eso Que dices Joder Pero si te cuento Los costes de personal Que son Pues más de un Treinta y pico por ciento De esos 2 millones Bueno Seguirá la regla Del 30-30-30 Exactamente Nosotros Esa no la podemos llevar A rajatabla Porque estamos por encima En materia prima Y en personal Porque al final Esto es lo que hablamos Un poco de los Michelin El 30-30 Es maravilloso En un grupo Como la Rumbo Carbonero Pero nosotros ahí Como digo Los negocios estos Tienen que dar números Pero jamás son los más rentables O sea tú dices Joder Se te llevan facturas 2 millones Se lo hace rico Ya te digo Que el Ferrari No está a la puerta Hay un coche humilde Que lo tengo hace varios años Y que está de puta madre Y me lleva Cojonadamente Y luego en verano Me da para tomarme Mi botellita de vino Y de champán Pero no muchas Una o dos Y por aquí y por allá Pero estoy feliz Eso es Disfruta del camino Y al final Es una carrera de fondo En la cual Bueno pues ahora tienes uno Va muy bien Facturar 2 millones En un gastronómico Creo que está Muy 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 bien Y sobre todo Si son números verdes Y al final Bueno Entiendo que eres un hombre Con inquietudes Y probablemente Pues quién sabe Vayas abriendo Conceptos alrededor De Hugo Chan Y esos Pues a lo mejor Ya pueden darte Para un par de botellas En vez de una De champán en verano Mejor dos que una Y algún día A ver si pueden ser tres Y ir invirtiendo En la barquita esta Para dentro de unos años En menor Y lo bueno Tengo gustos caros Sí Pero también baratos Con lo cual Eso es lo que me salva Qué bueno Última pregunta Que tengo de cierre ¿Qué tenéis? Muchísimos de los grandes cocineros Por lo menos de España Con los tatuajes Todos tenéis tatuajes Esta mañana ha estado aquí Aurelio Morales Hasta arriba de tatuajes Y conozco muchísimo Yo entiendo que sois Personas súper creativas Y que al final Pues eso lo tenéis Tatuado en la piel ¿No? Ya Pues yo creo que eso Es un espanto Porque yo de verdad Yo ya no me hago más ¿Por qué? O sea, porque el último Ya me dio tanto dolor Tío Mira, es más Es que aquí duelen Sí, la parte interna Duele muchísimo Pero mira Es muy gracioso Porque yo Odio los médicos Hombre, a nadie nos hacen gracia Entiendo Y con respeto a todos los médicos Que escuchen este podcast Pero no es agradable para mí ¿Se lo puede enseñar a la cámara? Sí Hay un cuchillo Que esto quiere decir A mi abuelo Y como él me ha ayudado Un wasabi Bueno Yo no sé Si me dedicara A vender Báteres Pues si me atazoré Un váter Yo creo que no Yo creo que va un poco De la pasión que tenemos Por lo que hacemos Si todos van a más relaciones Con la cocina Esto es un ramen Explotando con Con champiñones Estetas Estetas Noodles exactamente Es una pasada Sí, sí, sí Esto es un ramen explotando Y todos a color además Todos a color Duele muchísimo más Pero ya te digo Este de verdad Este año dije Yo le digo a los tatuajes muchas veces Oye, después de esto Mira, yo tengo mérito en mi negocio Porque la gente viene tal y paga Pero la gente disfruta Yo, tío ¿Cómo has conseguido Que la gente te pague por esto Que tendría que dar una hostia Ahora mismo Al terminar Porque te dan ganas De cogerte el cuello Y agarrarte Porque duele muchísimo Porque son datos grandes Y son muchas horas De tatuajes Y es la dopamina Que te genera El tener el tatuaje Es como ir a hacer deporte Pues muchas veces El proceso no lo disfrutas Pero el resultado final sí Y luego también Al final sí que Te lo pide el cuervo Mira, yo ahora estoy pendiente De eso, macho Estoy A ver, mira Esto como los propósitos De Reyes Mago Bueno, no sé, poca Pero sí que El deporte Es una de las cosas Que ahora más necesita hacer Lo he dejado Me gustaba mucho Hacer deporte antes Lo he dejado Y ahora estoy con ellos Retomándolo Yo creo que ayuda mucho A no solamente A pues Esa presión Que tienes al final Como empresario Y como cocinero Y la responsabilidad Que tienes Como decías De 24 familias Que das de comer A dejar llevar Toda esa Esa presión Esa frustración Del día a día Problemas Y además Creo que ayuda mucho A ser una persona Mucho más creativa Sí, creativa Mira a David Todo el día corriendo por ahí David Este Paco Roncero Luego yo creo que también En Ecoacha En Ecoacha también Benito de Bardal Creo que en Acosta En Acosta también Al ver que juega al pádel Al ver que juega al pádel Al ver que juega al pádel Yo he jugado mucho al básquet Me gusta mucho Somos familia de básquet Pero sí, sí que es verdad Que el deporte Te centra mucho Y te hace que Que bueno Y también Y que sobre todo Que tu Puching Ball Sea otro diferente A lo que rodea al restaurante A mí se habla Que me encanta Hacer deporte De hablar con gente Que no tiene nada que ver Con mi día a día del trabajo Y que hablamos de temas Que pues obviamente A lo mejor no son mi pasión Pero simplemente Por hablar de otras cosas Y conocer a gente Que no tiene nada que ver conmigo Ya eso me parece enriquecedor Es súper interesante Sí, porque siempre estamos muy viciados Yo muchas veces Lo tuyo Astronomía, restaurante, negocio ¿Sabes cuál es la diferencia Con cocina? Mira, cuando tienes 22 años Tú sales a tomar una copa Y estás hablando todo el rato de comida Me refiero enfermizo De sofrito hecho este Cuando tienes Mi edad que pasa a los 40 ya Cuando sales a tomar una copa No hablas de cocina Y te parece Ya bastante hablas en el restaurante Y tienes el restaurante Como para hablar de cocina Bueno, pues esto es lo mismo A mí me interesan mucho Otras cosas Y es más En nuestras Siendo un denominador común El talento O llámalo como quieras O que te gustan O la sensibilidad O ver donde los demás no ven Con otras disciplinas Enriquece mucho Cuando hablas con gente De otros sectores Y te das cuenta Que todo es lo mismo No hay secretos Hacer las cosas bien Poner mimo Cariño Que vuestro proyecto Por ejemplo Talent Class Al final Cuando tú pones un proyecto Con ilusión Cariño y tal Por eso yo creo que hay feeling Porque al final Entendemos Lo que es hacer algo bien Intentamos Currárnoslo Dedicarle tiempo Intentar ser buenos Al final Tienes muchas cosas en común Y es muy enriquecedor Hablar con gente de otras cosas No solo de cocina Que si no sería Tremente aburrido el mundo Totalmente Las cosas cuestan Mucho trabajo y esfuerzo Y al final hay que hacerlas bien No hacerlas rápido El piso ahí corriendo Porque si no eres uno más Eres un negocio más El fuego lento Hay que hacerlo a fuego lento todo Total Yo creo que hay que centrarse En calidad y no en cantidad Es verdad Estoy de acuerdo Y con esto cerramos El podcast Un verdadero placer Haber conocido tu historia Un placer enorme Y creo que muchísima gente Va a aprender un poco De tu recorrido Espero que valga Espero que valga No hubiera sido un pesado Sí, sí, sí Te lo pasamos antes de lanzarlo Bueno, un placer Igualmente Gracias por ver el video Gracias.